Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que les guste mi contenido. Aquí les dejo una nueva novela. Espero que les guste. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal. Gracias por su apoyo. Signosis. Zouzu renació y confió en su casco de juego hecho a sí mismo para obtener un talento poderoso. Mejora de la experiencia. Los puntos de experiencia que obtienes al matar monstruos no se pueden usar para mejorar el nivel del personaje, pero pueden mejorar el equipo, los accesorios, las habilidades y los tesoros especiales. Mejora de monedas de oro. Mejoras el nivel del personaje para consumir monedas de oro, y el valor de las monedas de oro depende de tu nivel. Trofeo Pregator. Al cazar criaturas de nivel boss, recolecta los puntos de atributo o tesoros correspondientes como botín adicional. Abres el cofre del tesoro del depredador plateado más 6 y obtienes 84 puntos de atributo gratis. Abres el cofre del tesoro de depredador épico más 12 y obtienes 1200 de poder. Zouzu decidió no actualizar, y Zouzu en el nivel 1 era invencible. Dios mío, un ángel cazador de nivel 1 mató a un jefe legendario de nivel 80. El juego se fusionó con la realidad, Zouzu pisó la cabeza del dios y el nivel 1 Mengxin acabó con el dios. Capítulo 1. Juegos en línea. Nivel 1 terminé con los dioses, la gran ciudad y Ahoyu. Zouzu renació y confió en su casco de juego hecho a sí mismo para obtener un talento poderoso. Mejora de la experiencia. Los puntos de experiencia que obtienes al matar monstruos no se pueden usar para mejorar el nivel del personaje, pero pueden mejorar el equipo, los accesorios, las habilidades y los tesoros especiales. Mejora de monedas de oro. Mejoras el nivel del personaje para consumir monedas de oro, y el valor de las monedas de oro depende de tu nivel. Trofeo de depredador. Al cazar criaturas de nivel boss, recolecta los puntos de atributo o tesoros correspondientes como botín adicional. Abres el cofre del tesoro del depredador plateado más 6 y obtienes 84 puntos de atributo gratis. Abres el cofre del tesoro de depredador épico más 12 y obtienes 1200 de poder. Zou Zou decidió no actualizar, y Zou Zou en el nivel 1 era invencible. Dios mío, un ángel cazador de nivel 1 mató a un jefe legendario de nivel 80. El juego se fusionó con la realidad, Zou Zou pisó la cabeza del dios y el nivel 1 Mengshin acabó con el dios. Capítulo 1 Talento desconocido. Caos. ¿Todavía estoy vivo? Esto es, Zou Zou abrió los ojos y miró la casa de alquiler, sintiéndose familiar y desconocido. Este estrecho y estrecho espacio subterráneo, frío y húmedo, lleva 3 años con él, ¿cómo olvidarlo? ¿No morí en manos de los dioses? El recuerdo se presenta en mi mente, el juego se fusiona con la realidad y el desastre estalla. Los monstruos del juego entran en el mundo real y hay desastres por todas partes. Los monstruos ordinarios son los siguientes. Después de que el juego se fusiona con la realidad, la fuerza del jugador en el juego se sincroniza con el mundo real y no tiene miedo. El más aterrador son los dioses. La fuerza de los dioses es demasiado fuerte, los jugadores más fuertes pueden tocar el umbral de los dioses y es demasiado difícil evitar que los dioses invadan. Zou Zou resistió desesperadamente la invasión de los dioses, pero al final fue derrotado y agotó las manos de los dioses. Su corazón estaba lleno de tristeza, y nunca pensó que acababa de morir hace un momento, y todavía tenía la oportunidad de regresar. Zou Zou tiene una sensación de ensueño. ¿Qué día es hoy? Mirando el calentario en el teléfono, el 12 de diciembre de 2030 es el día de la beta pública eterna. Zou Zou miró el casco de juego en bruto sobre la mesa y rápidamente tomó el casco de juego en su mano. Este casco de juego no se compró de fuentes oficiales. Para ser precisos, la familia de Zou Zou no lo permite. Él es sólo un trabajador común y recientemente perdió su trabajo debido a una enfermedad. Los cascos de juego ordinarios llegan a las 100.000 monedas hermanas blandas, y Zou Zou es frugal, sólo un tercio. Este es el producto de su amigo que le pidió a la compañía del juego que obtuviera el chip central defectuoso del casco del juego, además de las partes desechadas con un simple manual de ensamblaje. A pesar de esto, el casco de juego se quedó sin sus pequeños ahorros. Compré un casco de juego porque Eternity es la primera realidad virtual que hace época. Zou Zou quiere ganar dinero a través de este juego y cambiar su vida. Aún así. Quédate. Zou Zou agarró el casco de juego hecho en casa, como un tesoro. Este casco de juego inferior parece ordinario, pero de hecho es inusual. Ayudó a Zou Zou a alcanzar la cima de su vida. En la vida anterior, Zou Zou confió en él para deshacerse de la pobreza y se hizo rico, y obtuvo riquezas y riquezas inimaginables. Asimismo, se perdió el momento óptimo para el desarrollo. Una vez en su vida, Zou Zou confía en que el juego se fusionará con la realidad y alcanzará un nivel inimaginable antes de que los dioses invadan. Zou Zou dejó de recordar y miró la hora. Eran las 10 en punto, no quería desperdiciarlo, agarró su casco y entró en el mundo del juego con decisión. Ruidoso. Se escuchó el sonido de una corriente eléctrica corriendo a través del casco. Los cascos de juego inferiores hicieron que la gente dudara de su rendimiento. Tal vez explotara en el momento siguiente, lo que haría que Zou Zou se enfriara. El juego Eternity se está cargando, el aviso del sistema sonó en sus oídos, la conciencia de Zou Zou se conectó con el casco del juego y entró en el mundo del juego profundo. Una vasta extensión de cielo apareció frente a él, con estrellas salpicadas de él, inmutables en el pasado, como si fueran eternas e inmortales. Pídale al jugador que elija una profesión. Al momento siguiente, la escena del cielo cambió y aparecieron 9 enormes estatuas en el campo, que representan las 9 opciones principales de carrera. Guerreros, magos, caballeros, asesinos, sacerdotes, cazadores, druidas, magos e invocadores son 9 ocupaciones principales. Cada profesión tiene sus propias características y está relativamente equilibrada. En la vida anterior, la carrera de Zou Zou fue un guerrero, que era la elección de la mayoría de los jugadores. Tomar esa decisión no significa que Zou Zou ama a los luchadores, es solo que, en comparación con otras profesiones, los luchadores ahorran más dinero, el apodo que cuelga de la guerra de seda, en comparación con otras profesiones, los luchadores cuestan menos en equipo y pociones, lo que puede ahorrar dinero. Si eliges a Falle, serás un gran quemador de dinero. ¿Quieres confiar en Falle para ganar oro en eternal? Primero quememos un millón. Zou Zou vivió toda una vida y ya lo había planeado en su corazón. Yo elijo, un Ter. A los cazadores se les conoce cariñosamente como cazadores en la mente de muchos jugadores. Es muy difícil luchar y correr, volar una cometa con arco y flecha, y cooperar con trampas y morder gente. La elección de cazador de Zou Zou fue el resultado de una cuidadosa consideración. Sabía que Nobice Villaje tenía una poderosa herencia de cazadores. Los cazadores de la naturaleza. Además, las habilidades de los cazadores pueden aprovechar el potencial de sus talentos. Din, felicitaciones al jugador por elegir la carrera de cazador, por favor nombre el personaje. Caza de ángeles. Zou Zou es un hombre rencoroso y no ha olvidado que el dios que lo mató tiene alas, es un hombre pájaro, simplemente llamado un timángel. La información de confirmación es exitosa, se está adquiriendo el talento, Din, en la confusión desconocida, obtienes talento. Caos. Zou Zou no pudo evitar sonreír. Es genial ser un talento con el que estoy familiarizado. Este talento es la capital para que Zou Zou se atreva a desafiar a los dioses después de su renacimiento. Caos, desconocido tipo. Talento. Efecto. Mejora de experiencia. Los puntos de experiencia que obtienes al matar monstruos no se pueden usar para mejorar el nivel del personaje, pero pueden mejorar el equipo, los accesorios, las habilidades y los tesoros especiales, el talento no se puede mejorar. Efecto. Mejora de monedas de oro. Mejoras el nivel del personaje para consumir monedas de oro, y el valor de las monedas de oro depende de tu nivel. Capítulo 2 Recompensa por tareas avanzadas. Hereda las maravillas. Din, ¿ajustas tu apariencia? Seguro. Zou Zou no modificó su apariencia en su vida anterior y sufrió mucho. Incluso si no lo pienso, mi apariencia se reduce hasta en un 40%. Aún así, mi apariencia sigue siendo bonita. Zou Zou perdió su trabajo por culpa de la jefa que trabajaba. Una tía de unos 40 años quería cuidar de ella. Después de que ella se negó, su jefe la despidió por una razón, después de ajustar la apariencia, el juego entra en una cuenta regresiva. 3. 2. 1. Mundo eterno, ya voy. En este momento, no sé cuántos jugadores están emocionados y entran al mundo eterno. En un instante, decenas de miles de aldeas de novicios en el servicio nacional se llenaron de gente. En el pueblo de montaña de Núñama, la luz blanca seguía parpadeando, y los jugadores fueron llevados a este mundo uno tras otro. En poco tiempo, la gente tembló por todas partes e innumerables jugadores iban y venían como hormigas, lo que era muy animado. Hace tanto calor. Incluso si el precio de un casco de juego es tan alto como 100.000, todavía no puede detener el entusiasmo de los jugadores. No hay escasez de gente rica en este mundo. Decenas de miles de pueblos de novatos están llenos e incluso un poco abarrotados. Toda una vida. Inesperadamente, veré juegos de realidad virtual en mi vida. Abuelo, este juego es real. Puedo sentir el sentido del tacto y el olfato, como en el mundo real. Te quemaré el casco del juego cuando me desconecte. Impresionante. El juego es demasiado real, no sé si puedo hacer algo vergonzoso. Hermana, no tengas miedo, este es el mundo del juego, y no perderás ni un trozo de carne si lo tocas. Punto punto punto. El jugador acaba de entrar en el mundo de Eternity y está muy emocionado, miran a su alrededor a izquierda y derecha, y están llenos de curiosidad por todo. Incluso hay personas que quieren dedicarse a la pornografía en el mundo de la eternidad, y los resultados se pueden imaginar. Cayeron un trueno y un rayo, y el jugador que quería hacerlo antes fue golpeado directamente por el rayo. Por cierto, la pequeña habitación negra estuvo cerrada durante seis horas. El mundo de la eternidad tiene la protección de las mujeres, si estudias detenidamente las normas de seguridad, nunca harás una cosa tan tonta. Zouzou estaba apretujado entre la multitud con una expresión de impotencia, que no estaba en sintonía con los jugadores emocionados que lo rodeaban. Es mejor encontrar primero las ocupaciones ocultas. En lugar de buscar al jefe de la aldea que había sido empaquetado en bolas de masa de arroz por innumerables jugadores, se mantuvo alejado de la multitud y fue a la casa de un cazador. Orión estaba ocupado despellejando a un lobo, y ni siquiera le importaba Zouzou. Esto sucedió porque el nivel de Zouzou era demasiado bajo para cumplir con las condiciones para activar la tarea. Señor, quiero comprarle una cosa extraña. ¿El cráneo de un coyote, quiere cortar su amor? Orión miró a Zouzou y respondió con frialdad. No a la venta. No puedes pagar el precio. Los NPC en el mundo eterno están llenos de humanidad, completamente equivalentes a los nativos de otro mundo. Especialmente después de que el juego se fusiona con la realidad, es un ser humano vivo. ¿Y si pudiera matar al rey lobo blanco por ti? Esta es una tarea oculta, que es única. Da la casualidad de que Zouzou conoce todos los procesos de esta tarea. Para evitar que otros roben la profesión oculta, Zouzou se saltó el proceso anterior y fue directamente al tema. ¿Estás seguro de que esta oración es cierta? Si puedes hacerlo, no me importa darte el cráneo de coyote. Dim, felicitaciones por activar la única misión oculta. Matar al rey lobo blanco. Contenido de la tarea. El rey lobo blanco mató al hijo de Orión. Orión no quiere matar al rey lobo blanco todo el tiempo. Matar al rey lobo blanco se hará rico recompensas. Recompensa de misión. 3000 puntos de experiencia, 30 monedas de plata, 3 puntos potenciales, la única bonificación de misión oculta. 3 puntos de atributo gratis. Aceptar. Zouzou no dudó y rápidamente se hizo cargo de la tarea. Dim, tienes 30 puntos de preferencia de Orión. ¿Quieres recibir pronto la cabeza del rey lobo blanco? Siempre que me prometas pagarme por adelantado, dentro de 3 días, iré a verte con la cabeza del rey lobo blanco. Orión echó una mirada profunda a Zouzou, reflexionó por un momento y ya sintió pesadamente. Dim, el tiempo de finalización de la tarea se reduce a 3 días. Si no puede completar la tarea en 3 días, ingresará a la lista negra de Orión y no podrá activar todas las tareas del oponente. Todos los atributos básicos son menos 2. Dim, obtienes 3000 puntos de experiencia, 30 monedas de plata, 3 puntos potenciales y 3 puntos de atributo gratis, y obtienes una peculiar. Calavera de coyote. Dim, la recompensa que obtienes es una recompensa anticipada. Si la tarea no se puede completar, todas las recompensas que obtuviste desaparecerán. Después de obtener algo satisfactorio, la cara de Zouzou estaba llena de sonrisas. Este es un buen comienzo. El rey lobo blanco es un jefe plateado de nivel 10. Las recompensas por sus misiones ocultas no son bajas. Si cambias a un jugador normal, tu nivel será al menos LV4. Por supuesto, el valor de la experiencia no es la mayor ganancia, sino lo extraño que uno mismo obtiene. Calavera de coyote. Tipo. Maravilla. Efecto. Después de usarlo, puede obtener un trabajo oculto. Wilderness Hunter. Zouzou no usó el cráneo de coyote, pero miró su talento. El caos. Ahora es el momento de una pequeña prueba. Dim, ¿usaste la mejora de experiencia en el cráneo del coyote? Seguro. La interfaz de evolución aparece frente a ti, y un signo más aparece detrás del cráneo del coyote. Capítulo 3 Clase Oculta de Huxim. Depredador del desierto. Dim, consumes 200 puntos de experiencia para fortalecer el cráneo del coyote al nivel 1. Dim, consumes 400 puntos de experiencia para fortalecer el cráneo del coyote a LV2. Dim, consumes 800 puntos de experiencia para fortalecer el cráneo del coyote al nivel 3. Dim, consumes 1600 puntos de experiencia para fortalecer el cráneo del coyote a LV4. Dim, el cráneo de coyote se actualizó a LV4, obtienes una opción de mejora adicional. 1. Usa el cráneo de coyote para obtener todos los niveles de habilidad del cazador salvaje más 1. 2. Una habilidad obtenida usando el cráneo de un coyote obtiene una evolución designada. 3. Evolución inestable. La herencia que lleva el cráneo del coyote tiene un 50% de posibilidades de evolucionar hacia una herencia de rango superior. La experiencia se potencia a 4, 8, 12, puedes elegir una opción adicional entre múltiples opciones, en cuanto a la calidad de la opción, depende de tu propia suerte. Zouzuo tiene suerte y las 3 opciones son buenas. Después de dudar por un momento, Zouzuo decidió elegir 3. El efecto de 3 es el que más apuesta. Si falla, no tendrá ningún efecto. Una vez que tenga éxito, ocultará la evolución de la carrera y definitivamente hará mucho dinero. Pruébalo para convertir una bicicleta en una motocicleta. La pérdida de los efectos 1 y 2 también es aceptable. Dim, tú eliges 3. Evolución inestable, Dim, felicitaciones por la exitosa evolución del jugador. Cráneo de coyote más 4, especial tipo. Herencia de maravillas. Efecto. Después de usarlo, puede obtener Eden-Nine Star Class. Wilderness Pregator. Descripción. Algo extraño muy raro y especial, puede obtener una herencia de 9 estrellas de cazador muy poderoso. Es un éxito. Las carreras ocultas han evolucionado. Esto supera con creces mis expectativas. Zouzou continuó fortaleciéndose y, por un lado, los puntos de experiencia que tenía a mano se habían agotado. El segundo punto es que se necesita tiempo para fortalecer a más 8, y no necesariamente habrá un efecto evolutivo extremadamente raro. Esto desperdiciará enormemente la velocidad y la eficiencia de ganar puntos de experiencia y mejorar la fuerza. El resultado es muy satisfactorio. Sin dudarlo, sosteniendo el cráneo de coyote más 4, Zouzou lo usó rápidamente. Dim, usas el cráneo de coyote más 4 con éxito y obtienes el Untermine Star Heritage. Wilderness Pregator. Dim, tienes una habilidad pasiva. Depredación en el desierto. Dim, obtienes habilidades. Compañero Animal. Lobo Demoníaco Carroñero. Errante en el desierto, Trampa Oscura y Fabricación de Flechas Mágicas. Depredación Salvaje más 4, Pasivo. Habilidades para Depredadores Silvestres. Efecto. The Wilderness Gift. Cada vez que subas de nivel, obtendrás dos puntos de atributo gratuitos adicionales. Efecto. Trofeos de Depredador. Cuando cazas criaturas de nivel de jefe, puedes recolectar los puntos de atributo o tesoros correspondientes como botín adicional de acuerdo con sus rangos, los jefes por debajo de su propio nivel se reducirán en ganancias, por debajo del nivel 10, el efecto se reducirá a cero, de lo contrario el efecto aumentará. La razón por la que Zouzou ama a los cazadores salvajes es por el efecto pasivo de la depredación salvaje. El efecto dado por el desierto sólo puede considerarse como general. Para una clase normal de 9 estrellas, cada vez que subas de nivel, obtendrás 4 puntos adicionales de puntos de atributo gratis. Los 2 puntos adicionales de puntos de atributo gratuitos todavía se deben al efecto más 4 de los Depredadores Silvestres. La razón de esto es el equilibrio. La razón es Predator Tropi, puedes obtener puntos de atributo gratis o tesoros extra matando al jefe, no hay límite superior. Este efecto es la habilidad principal de los Depredadores Silvestres. También fue la razón por la que Zouzou eligió la herencia de Wilderness Hunter. Después de ver el salvaje efecto de depredación, el rostro de Zouzou mostró satisfacción y luego miró otras habilidades. Compañero animal. Lobo carroñero más 4. Habilidades para Depredadores Silvestres. Efecto. Consumiendo 40 puntos de maná, convoca a 4 lobos carroñeros para que luchen por ti hasta que te desconectes o el lobo carroñero muera. El tiempo de recuperación de la habilidad es de 15 segundos, el lobo carroñero se come el cuerpo de una criatura de nivel de jefe y tú puedes consíguelo propiedades y efectos de curado permanente. Vagando por el desierto más 4, pasivo. Habilidades para Depredadores Silvestres. Efecto. Cuando no eres atacado o herido, la velocidad de movimiento es de más 140% y la tasa de esquiva es de más 70%. Después de que abandonas la batalla, el efecto se vuelve a bendecir. Trampa oscura más 4. Habilidades para Depredadores Silvestres. Efecto. Se consumen 30 puntos de maná para hacer una trampa de 14x14 yardas. Después de que el objetivo pise la trampa, todos los objetivos en la trampa reciben 84 puntos de daño oscuro y 7 segundos de efecto de caos oscuro, el efecto tiene prioridad y la disipación el efecto por debajo de la prioridad no está disponible. Expulsión, la duración de la trampa es de 600 segundos, el número de trampas no puede exceder 10 al mismo tiempo y el tiempo de recuperación de la habilidad es de 30 segundos. Fabricación de flechas mágicas más 4. Habilidades para Depredadores Silvestres. Efecto. Consume 1 punto de poder mágico para hacer 3 flechas mágicas, cada flecha mágica agrega 5 puntos adicionales de daño real, tiempo de enfriamiento. Ninguno. Bien. La herencia de los Depredadores Silvestres es mucho más poderosa de lo que piensas, especialmente después del fortalecimiento, el poder es bastante impresionante. Zouzou observó todas las habilidades mejoradas y descubrió que el compañero de acción que mejor funcionaba era el Lobo Carroñero. Para cada nivel, se invocará un Lobo Carroñero adicional. Pena y el efecto LV4 del Lobo Carroñero se deriva del cráneo del Coyote más 4, no hay efecto de selección más 4, que es una pequeña pérdida. Por supuesto, si el cráneo de Coyote no se actualiza a LV4, no obtendrá tantas habilidades poderosas. En resumen, todavía gana mucho dinero. Capítulo 4 Mano Anal. Lobo Demoníaco Carroñero. Roll. Caza de Ángeles. Nivel. LV1. Ocupación. Depredador del Desierto, Ocupación Oculta de 9 Estrellas. Talento. Caos. Desconocido. Habilidades. Reconocimiento. Habilidades integradas iniciales. Depredación en el Desierto más 4. Pasivo. Compañero Animal. Lobo Carroñero más 4. Errante en el Desierto más 4. Pasivo. Trampa Oscura más 4. Y creación de flechas mágicas más 4. Atributos. Fuerza. 5. Constitución. 5. Agilidad. 7. Espíritu. 4. Ataque. 15. Salud. 100. Valor Mágico. 80. Defensa. 7. Velocidad de Ataque. 0,68. Crítico. 0,35%. Velocidad de Movimiento. 21,4. Velocidad de Movimiento sin Combate. 51,4. Valor de la Suerte. 5. Riqueza. 31 monedas de Plata. El costo de actualizar LV2. 1. Moneda de Oro. Equipo. Arco de Novato. Ataque más 5. Ropa. Túnica de Novato. Defensa más 2. Habiendo obtenido una sólida herencia profesional, Zouzou no tenía la intención de quedarse más tiempo, por lo que decidió luchar contra los monstruos y mejorar su fuerza primero. Fuera de la Aldea de Novatos es mucho más animado que fuera de la Aldea de Novatos. Un gran número de jugadores han recibido misiones de novatos y vienen a luchar contra monstruos fuera de la aldea para recolectar materiales de misión. Durante un tiempo, los jugadores saquearon monstruos por todas partes afuera, y fue muy animado. El limo que acababa de refrescarse no había tenido tiempo de ver el mundo con claridad en el futuro. Cada monstruo que se engendró enfrentaba al menos a 4 o 5 jugadores, y la competencia era demasiado feroz. La involución es demasiado seria. Zouzou no está de humor para unirse a la diversión con jugadores normales, lo que ralentizará seriamente su velocidad y eficiencia en la matanza de monstruos. Lejos de la multitud, llegó a otra zona de monstruos. Pipipic, un monstruo salvaje de nivel 3, no tiene agresividad activa. El poder de ataque no es fuerte, y la única ventaja es que la piel es gruesa y gruesa. Los 8 puntos de defensa y los 200 puntos de salud hacen que Mengxin parezca tímido. Los jugadores novatos en el nivel 1 que quieran desafiar al cerdo por sí solos solo serán consumidos vivos. También hay un pequeño número de jugadores aquí, y los 5 formaron un equipo para trabajar juntos y cooperar para matar a Pipipix muy rápidamente, y las ganancias de experiencia que obtuvieron superaron a los slimes. Al ver la llegada de Zouzou, sus ojos estaban llenos de vigilancia. Somos conocidos y no aceptamos forasteros. Zouzou no estaba de humor para mezclarse con ellos, y encontró un área aislada que no sería molestada por otros. Cuando levantó la mano, la luz de invocación se encendió, y 4 lobos carroñeros con manchas negras y amarillas en su pelaje estaban convocados. ¿Cuántas personas están ahí? Lo siento, soy un equipo solo y estoy entre los 5 primeros. Lobo demonio carroñero. Invocación de ángel de caza. Nivel. LV1. Ataque. 20. Salud. 120. Defensa. 6. Velocidad de movimiento. 25. Habilidades. Morder, atrapar y corromper garras. Habilidad especial. Abrasador. Traer cadáveres de monstruos muertos, puedes obtener una cierta bonificación de efecto temporal, el efecto dura hasta la muerte del lobo carroñero o el final de la invocación. Cuando el objetivo de la búsqueda es una criatura de nivel de jefe, el efecto se solidificará en un efecto permanente. B. Traeme 4 cerdos flacos. Zouzou levantó la mano y colocó una trampa oscura, colocándose en su lugar para hacer flechas mágicas en lotes. La flecha mágica tiene 5 puntos de daño real extra, y el efecto es bastante bueno contra el monstruo con alta defensa como Pipipig. Los lobos carroñeros movieron rápidamente, se deslizaron detrás de Pipipig y mordieron un punto débil. Caba el ano. Zouzou miró directamente y quiso cubrirse la cara. ¿Sois lobos mágicos? ¿O es eso? Lo más escándaloso es que la primera posición de ataque de cada lobo carroñero es exactamente la misma, hay que confirmar que este es el hábito de los lobos carroñeros, menos 32. Daño por debilidad. Menos 32. Menos 32. Menos 32. Los Pipipigs que fueron golpeados por el crítico se levantaron de un salto, sus ojos escarlata miraron a los lobos carroñeros con odio, y luego se retorcieron el cabello para atacar. El lobo carroñero había recibido la orden de Zouzou antes, y después del ataque, giró la cabeza y se escapó. Los cerdos Pipi que fueron golpeados por la excavación del ano persiguieron locamente a los lobos carroñeros y pronto entraron en la trampa oscura. Auge. Sonó una gran explosión y 84 puntos de daño emergieron de los cuatro cerdos Pipi. Afectados por el caos oscuro, los cuatro cerdos de piel perdieron sus objetivos de ataque y odio como moscas sin cabeza. Fuego. Los cuatro lobos carroñeros vuelven a colocar el objetivo en la parte anal de su campana y muerden frenéticamente. Zouzou no se quedó inactivo, levantando el arco de novato, y las flechas mágicas cayeron una y otra vez hacia Pipipig. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Zouzou cooperó con los cuatro lobos carroñeros. Dim, mata a Pipipig, obtendrás 20 puntos de experiencia, y cuanto mayor sea el nivel 2 para luchar contra monstruos, obtendrás 4 puntos de experiencia extra. Dim, mata a Pipipig, obtendrás 20 puntos de experiencia, y cuanto mayor sea el nivel 2 para luchar contra monstruos, obtendrás 4 puntos de experiencia extra. Dim, mata a Pipipig, obtendrás 20 puntos de experiencia, y cuanto mayor sea el nivel dos para luchar contra monstruos, obtendrás cuatro puntos de experiencia extra. Punto punto punto. Los cuatro cerdos pipí murieron, y el lobo carroñero abrazó el cadáver del cerdo pipí y comenzó a roer. Dim, tu lobo carroñero devora la piel de cerdo, ganando dos ataques, dos puntos de defensa y veinte puntos de vida. Este efecto se mantiene hasta que el lobo carroñero muere o el tiempo de invocación expira. Punto punto punto. La fuerza de los cuatro lobos carroñeros se ha incrementado significativamente y su poder de combate ha aumentado. Capítulo 5 La mano de obra y la administración no se actualizan. Nivel 1 Linda nueva ambición. Los monstruos en el mundo de Eternity tienen una tasa de caída muy baja. Mataron a cuatro cerdos pipí, dos cerdos pipí proporcionaron a Zouzu ocho monedas de cobre, y los dos cerdos restantes eran pobres. Al mirar su riqueza de sólo treinta y uno monedas de plata y ocho monedas de cobre, Zouzu se sintió profundamente impotente. Este sigue siendo el único pago de tarea oculta por adelantado, de lo contrario, el valor neto es de sólo ciento ocho monedas de cobre, también incluye cien monedas de cobre como obsequio de los novatos. LV1 Ugra de LV2 requiere uno moneda de oro. Este par de jugadores novatos es una gran suma de dinero, y muchos jugadores abandonan la aldea de novatos y es posible que no puedan guardar una moneda de oro en sus manos. Las monedas de oro son las más valiosas cuando el juego recién comienza. La moneda del juego y el cambio de moneda real no se abrirán dentro de un mes después de que se abra el servidor. Sólo puede depender de transacciones entre jugadores. El precio de las monedas de plata compradas por los tiranos locales es uno moneda de plata y uno moneda hermana blanda. Esto sigue siendo LV1 a LV2, las monedas de oro consumidas en cada nivel aumentarán exponencialmente, y al final será una cifra astronómica. Si eres un hombre rico y estás dispuesto a gastar dinero, no será ningún problema subir al nivel 50 después de abrir el servidor durante tres días. Pero no puede, hay, los problemas de la pobreza. Se suponía que pertenecía al tirano local, pero fue adquirido por mi propio pobre fantasma, en la vida anterior, para obtener muchas monedas de oro y mejorar su nivel, Zouzou no dudó en gastar experiencia para hacer una versión mejorada del artefacto para la venta a cambio de monedas de oro. Este tipo de equipo es bastante bueno y pertenece a un equipo especial. El equipo superior le valió muchas monedas de oro para actualizar. Sin embargo, este también es el comienzo de los problemas. Después de todo, las habilidades especiales de Zouzou quedaron expuestas y despertaron los corazones de innumerables personas. Muchas grandes fuerzas le extendieron una rama de olivo, emitieron decenas de millones de contratos altísimos y una gran cantidad de monedas de oro. Frente a algo tan bueno, Zouzou admitió que estaba tentado. Al final, encontró el templo celestial con la oferta más alta y firmó un contrato por valor de cientos de millones. Pensé que no podía faltarme el dinero, casarme con Baifume y alcanzar la cima de la vida, pero resultó ser el comienzo de una pesadilla. Al principio, el templo celestial se saludaba con sonrisas, y su actitud era tan buena que cambió su rostro por completo después de firmar el contrato. Encuéntrelo en la realidad, contrólelo estrictamente e incluso limite el suministro de monedas de oro y controle el nivel. El templo celestial exprimió frenéticamente su valor, utilizando por completo a Zouzou como esclavo del templo celestial. Encarcelado durante estos años, no sé cuánto equipo se ha fortalecido para la experiencia del templo del cielo, y no hay libertad. Hablando de eso, también me gustaría agradecer al juego por fusionarse con la realidad y agradecer a los dioses por invadir. Pudo escapar a la vida. Aunque reunió recursos para mejorar su nivel y fuerza después de escapar, todavía era demasiado tarde. Los dioses destruirán el mundo y nadie podrá sobrevivir. Zouzou se unió a la batalla con los dioses e hizo todo lo posible a manos de los dioses. Si no hubiera manos negras e interferencia del templo celestial, Zouzou creía que cuando el juego se fusionaba con la realidad, podría tener un poder de combate de nivel divino. ¿Cómo logré este resultado? En el análisis final, fue su demanda de monedas de oro. Necesitas consumir muchas monedas de oro para mejorar tu nivel. Depender de uno mismo para luchar contra los monstruos por sí solo no puede satisfacer a uno de cada diez mil. Solo si tienes una necesidad, caerás en la trampa. Solo para firmar un contrato de mil millones por dinero. En esta vida, Zouzou cambió de opinión. La mano de obra y el capital ya no se actualizarán. Espere hasta que el juego se fusione con la realidad y los dioses invadán, enséñale a ser un dios. No importa quién sea, conocer los pensamientos de Zouzou pensará que está loco. Incluso si tu talento es asombroso, mantener tu nivel en el nivel 1 sigue siendo un desperdicio. ¿Qué pueden hacer los jugadores de nivel 1? No puedo usar equipo de alto nivel, no puedo aprender habilidades de alto nivel y carecen de los puntos de atributo agregados después de la actualización, no importa cuán fuerte sea la fuerza, es completamente tonto. Incluso si es un jugador pausado, no controlará el nivel en el nivel 1. Zouzou no tuvo esta idea cuando renació y regresó. Hasta que consiguió el trabajo oculto de nueve estrellas. Wilderness Hunter. Esta profesión es muy especial. Mientras mates al jefe, puedes obtener puntos de atributo. Si el número de jefes es suficiente, los puntos de atributo obtenidos no pueden ser menores que los puntos de atributo aportados por las mejoras y el equipo. El efecto del botín de depredador es que cuanto mayor sea la diferencia de nivel entre el jugador y el jefe, mayor será la ganancia. Mantenga siempre el nivel en el nivel 1, y la cosecha de matar jefes de alto nivel será horriblemente alta. Además, hay otra razón. Puede que no sea obvio en la etapa inicial, pero en la etapa posterior, hay una brecha de experiencia 10 veces mayor. Talento propio, la mejora de la experiencia es mucho más eficaz que la mejora de la moneda de oro. Trabajar duro para ganar más puntos de experiencia es el rey. Los atributos obtenidos al subir de nivel son muy inferiores a matar a algunos jefes por ti mismo y obtener mayores beneficios después de fortalecer el cofre del tesoro de puntos de atributo. La solución óptima es cuando el nivel se comprime en el EV1 y se maximiza el beneficio del valor de la experiencia. No estará demasiado limitado. Cuando la fuerza alcanza a un cierto nivel, la dificultad de obtener monedas de oro también se reducirá en gran medida. Es realmente difícil resolver el problema, o es difícil matar al jefe, y no es demasiado tarde para elegir actualizar. Cuanto más lo pienso, más creo que esta idea es factible. Eso es un nivel de pedos. Después de la mano de obra y la gestión, será un nuevo nivel. Capítulo 6 Eres tan feo. Soy feo. Un quinto. Sin la presión de mejorar las monedas de oro, Zouzou de repente se sintió mucho más fácil. Zouzou quedó empapado con el método y cuatro cerdos volvieron a caer. Como jefe, la fuerza de Zouzou es un poco débil. A excepción de la explosión de daño de la trampa oscura, depende de cuatro lobos carroñeros para salir en otras ocasiones. Fortalece primero. Mató a ocho cerdos de piel y ganó 192 puntos de experiencia, que se pueden fortalecer con la experiencia. Todas las habilidades se han actualizado a LV4, y no se pueden fortalecer 192 puntos de experiencia. Actualmente, las únicas cosas que se pueden fortalecer son el arco novato y el plebeyo novato en su cuerpo. Una vez que se fortalece la experiencia anterior, puede mejorar en gran medida la eficiencia de su propia matanza de monstruos. Los puntos de experiencia perdidos se pueden recuperar rápidamente confiando en la ventaja del poder de combate, y sigue siendo una gran ganancia. Dim, consumes 10 puntos de experiencia para fortalecer el arco de novato. Seguro. Dim, mejora de arco de novato más 1, ataque más 2. Dim, consumes 80 puntos de experiencia para fortalecer el arco de novato más 4. Dim, el arco de novato se fortalece a más 4, y el ataque es más 5. Cuanto menor sea la calidad y el nivel del equipo, menos puntos de experiencia deberán consumirse. Este es también el beneficio de los equipos de bajo nivel y calidad. Aún así, el arco de novato se fortalece a más 4 y aún consume 150 puntos de experiencia. Dim, elija una de las siguientes 3 opciones de fortalecimiento como efecto de fortalecimiento. 1. Fuerza más 4. 2. Ataque más 10. 3. Daño más 5%, raro el efecto de bonificación se limita a mejorar el arco de principiante. El daño más 5% del efecto inicial no es tan bueno como los dos primeros, pero si continúa fortaleciéndose, el efecto posterior es mucho mayor que los dos primeros. Es una pena que el efecto de mejora inicial sea demasiado picante, y el efecto se puede ver al menos después de que se fortalece a más 10, o incluso más. Zouzou no planeaba gastar demasiada energía en el arco de novatos, pero eligió la opción no. 2. Con el efecto más obvio. Arco de novato más 4, blanco. Nivel. Lv1. Ataque más 29. Bien. El equipo novato en el nivel 1 puede aumentar el poder de ataque en 29 puntos, que también es el poder de ataque cuando se reemplaza con armas de hierro negro de nivel 10. El único inconveniente es que no hay atributos adicionales de las armas de hierro negro. Después de que se fortaleció el equipo, el poder de ataque de Zouzou aumentó a 39 puntos. El poder de lucha finalmente puede superar al lobo carroñero, después de que se actualizó el equipo, la velocidad y la eficiencia de Zouzou en la lucha contra los monstruos obviamente mejoraron. Afectado por el lobo carroñero, su flecha apuntó involuntariamente al ano de Pipipic, y el daño que golpeó obviamente se fortaleció. Menos 80. Daño por debilidad. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Una vez que Zouzou y los cuatro lobos carroñeros prendieron fuego a un objetivo al mismo tiempo, el ano de Pipipic se frustró y 200 HP no pudieron soportarlo y se derrumbó. Siempre que Pipipic muere, el lobo carroñero lo devora inmediatamente, aumentando su fuerza. Utilice la guerra para apoyar la guerra, cuanto más guerra es más fuerte. A medida que la batalla continuaba, los atributos de cada lobo carroñero aumentaban rápidamente. El poder de lucha estaba lejos del cerdo Pipi, y el cerdo Pipi cercano también fue limpiado por Zouzou. Todo se convirtió en la experiencia de Zouzou. ¿Eh, dónde está el monstruo aquí? El equipo de cinco personas luchó para limpiar a los monstruos cercanos, todos los niveles se actualizaron a LV-2 y la eficiencia para matar monstruos mejoró significativamente. Se movieron en dirección a Zouzou, y después de llegar a su destino, todos quedaron estupefactos. El propósito es llenar el suelo de cadáveres de cerdo, con decenas de ellos. Bajo el mando de un joven, los cuatro enormes lobos mágicos actuaron como el viento. Con sólo un salto, el último cerdito fuerte ya estaba caído. Ya no hay un cerdito vivo alrededor. El escuadrón de cinco hombres estaba un poco aturdido y no podía creer lo que veía. ¿Es esto realmente el crédito de una persona? Espera, ¿cómo podría tener cuatro escorpiones? ¿No puede el cazador sólo convocar a un go? Incluso si se trata de un invocador cuya batalla principal es con invocaciones, es imposible convocar cuatro invocaciones en la etapa inicial. La fuerza de la convocatoria es en su mayoría más débil que la de los jugadores, los cuatro tugous de este misterioso jugador frente a ellos son demasiado fuertes y su letalidad supera con creces la del jugador. Es demasiado ridículo. ¿Este tipo está colgando? Por un momento, no pudieron evitar lanzar un reconocimiento a Zouzou. La información obtenida es muy simple, el equipo ocupacional está oculto, las habilidades no se pueden ver, sólo se puede ver el LV1 del oponente. ¿Me estás tomando el pelo? Mató a tantos cerdos pipí, sin mencionar LV2, incluso si sube a LV3, no hay problema. ¿El resultado es LV1? Varias personas se veían como el infierno. Incluso sospechó que la investigación encontró el problema. No hay duda de que este es un tipo grande, un tipo grande que es tan poderoso. La jugadora entre las cinco estaba parpadeando brillantemente, si pudiera traerle una mejora, su velocidad de mejora sería mucho más rápida. La jugadora no ha prestado mucha atención a los lamidos a su alrededor, ignorando las expresiones en los ojos de estas personas, y dijo con su voz. El gran dios es tan asombroso. ¿Eres el gran dios del salón de la fama? El gran dios es tan asombroso. ¿Puede mi hermano pequeño llevarme a actualizar? Las dos jugadoras se acercaron con sonrisas en sus rostros. Zouzou miró débilmente los rostros de las dos mujeres, su apariencia era de 7 puntos. Teniendo en cuenta que las jugadoras suelen elevar su apariencia al máximo valor, es concebible que la apariencia de estas dos mujeres no sea tan buena. Eres tan feo. Me niego a ser feo. El nuevo libro pide todo. Capítulo 7 te mata al jefe. Cofre del tesoro depredador. 2, 5. Libro nuevo pide todo. Esto se puede ver en la negativa de Zouzou a ser atendido por la tía del jefe. Si la persona que tiene la intención de cuidarlo es una Baifume y Lolita, Zouzou estará de acuerdo sin dudarlo después de haber sido pensado. Después de todo, todavía se mira a la cara, ¿quién crees que eres? ¿Quiere que la mano de obra y la administración lo lleven a actualizar? Después de que Zouzou terminó de hablar, volvió la cabeza y se fue. ¿Rechazo feo? ¿Es esto porque somos feos? Cuando las dos mujeres escucharon esto, sus pelos volaron instantáneamente. La jugadora cuyo nombre de identificación es Uyohia Narcissus está aún más enojada. Vivió hasta los 18 años y nadie la había arreglado para que fuera fea. Tiene muy buena apariencia, no importa en el campus o en la sociedad, nunca faltan las personas que la persiguen. Desde pequeña, siempre ha sido tratada como una princesa y le tiene mucho cariño. El Narciso de U está harto de estas moscas. Esta vez entró en eternidad y bajó deliberadamente su apariencia para reducir problemas innecesarios. Aunque bajé mi apariencia, definitivamente no tiene nada que ver con la palabra feo. Nunca la habían llamado así, y fue un poco difícil de aceptar por un tiempo. Ella apretó los dientes con rabia, e incluso quiso sacar su propia foto, para que este chico de ojos bajos supiera lo que es una pequeña hada de verdad. Desafortunadamente, no importa cuán reacia esté, no tiene oportunidad de jugar. Zouzou confió en la increíble bonificación de velocidad de movimiento adicional de los vagabundeos salvajes, y ya había arrojado a algunas personas lejos. ¡Maldito ángel cazador! ¡Te recuerdo! El Narciso de U gritó de mala gana y pateó con ira. Los pocos compañeros masculinos a su alrededor eran todos sus jóvenes, que durante mucho tiempo habían admirado en sus corazones, y rápidamente consolaron. ¿Qué clase de dios es este tipo? El nivel es sólo el nivel uno. Tal vez sea suerte conseguir una clase oculta, y la velocidad de actualización es tan lenta que pronto se volverá obsoleta. Este tipo de chico que sólo juzga a las personas por su apariencia es demasiado superficial. Si le haces saber la apariencia de Schiener, supongo que se arrepentirá. El Narciso de U se sintió mucho mejor después de escuchar el consuelo de su pequeño compañero. Zouzou no sabía que alguien que actuaba deliberadamente como Feo lo odiaba, y con los cuatro lobos carroñeros con una fuerza vertiginosa, estaba a punto de abandonar el área salvaje de Pipipig. En este momento, Pipipig volvió a refrescarse. ¿Qué? Este es el rey de Pipipig. Zouzou, que estaba a punto de irse, se sintió atraído por un cerdo Pipi que era un tamaño más grande, y sus ojos se veían directamente. Mátalo. Después de ser transferido a un depredador del desierto, la forma más directa de volverse más fuerte rápidamente es cazar al jefe y obtener un cofre del tesoro del depredador. Esta es también la mayor confianza con la que uno se atreve a limitar su fuerza al nivel 1 sin actualizar. Primero mata al rey de los cerdos y mira cuántas recompensas puedes obtener al matar al jefe. Primero deshazte de los cerdos circundantes. El rey de Pipipig tiene habilidades de mando. Si no le das prioridad a resolver los mobs, Zouzou se enfrentará a una gran cantidad de Pipipigs al mismo tiempo, que estarán bajo una gran presión. La velocidad para resolver el cerdo Pipi es muy rápida, y el rey del cerdo Pipi se convertirá en un comandante pulido. Seguía comiendo la hierba tranquilamente, sin saber que su hermano pequeño había sido tratado y un cazador lo estaba mirando. Cerdito, ven a verme. Zouzou arrojó una flecha al rey cerdo Pipi desde lejos, y estaba en su frente. 24. El rey cerdo Pipi de repente se enfureció y corrió hacia Zouzou. Hacer clic. Un pie entró en la trampa que Zouzou dispuso de antemano, la oscuridad explotó y el rey de Pipipig cayó en un caos oscuro que duró 7 segundos. Menos 85. Al ver la oportunidad, los cuatro lobos carroñeros corrieron hacia el ano del rey cerdo. Menos 60. Menos 60. Menos 60. El rey cerdo Pipi se volvió cada vez más loco después de comer dolor, sin embargo, estaba oscuro frente a él y de repente cayó en el caos. Después de 7 segundos, la barra de salud del rey Pipipig se redujo en un 99%. Rugido. El rey cerdo Pipi dejó escapar un rugido involuntario y su cuerpo se estrelló contra el suelo. Din, matas al Pipipig y obtienes 300 puntos de experiencia. Debido a que matas monstruos en el nivel 2, la bonificación extra de experiencia es de 60 puntos. El suelo parpadeó y un guardamanos y botas de color negro brillante aparecieron frente a Zouzou. Guanteletes de cuero, hierro negro. Tipo. Guanteletes. Fuerza más 2. Ataque más 5. Requisitos profesionales. Ninguno. Nivel de requisito. LV1. Botas de cuero, hierro negro. Tipo. Botas. Agilidad más 2. Defensa más 2. Velocidad de movimiento más 3. Requisitos profesionales. Ninguno. Nivel de requisito. LV1. Los dos equipos eran buenos, y Zouzou podía usarlos. Además, había 120 monedas de cobre. Zouzou ignoró el equipo, miró un cofre del tesoro ilusorio y lo recogió suavemente. Caja del tesoro del depredador, hierro negro. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener dos puntos de poder y una especie de tesoro aleatorio. Zouzou no abrió el cofre del tesoro por primera vez, como si estuviera pensando en algo, sus ojos se iluminaron. Puedo usar la mejora de la experiencia por mí mismo para mejorar los tesoros de los depredadores y usarla para aumentar los ingresos. Din, gastas 100 puntos de experiencia para fortalecer con éxito el cofre del tesoro depredador. Capítulo 8. Artefacto de hierro negro. Susurros del viento. 3, 5. Libro nuevo para todo. Caja del tesoro del depredador más 1, hierro negro. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener 3 puntos de poder y 2 tesoros aleatorios. Al ver el efecto de la mejora de la experiencia, los ojos de Zouzou se iluminaron, se intercambiaron 100 puntos de experiencia por 1 poder extra, y había 2 tipos aleatorios de tesoros que generaban mucho dinero. Todavía hay muchos puntos de experiencia acumulados en su mano, y no hay duda en fortalecer el cofre del tesoro depredador. Din, consumes 200 puntos de experiencia y el cofre del tesoro del depredador es más 2. Din, consumes 800 puntos de experiencia y el cofre del tesoro del depredador es más 4. Din, mejora del cofre del tesoro depredador más 4, obtienes una opción de mejora adicional. 1. Fuerza más 5. 2. Agrega 2 tesoros adicionales. 3. El tipo de tesoro al azar 1 obtiene la mejora de la calidad. Zouzou o lo vaciló y eligió con decisión 1. Tesoro, ¿quién sabe qué diablos es? Sigue siendo el más práctico aumentar los atributos, lo que puede acelerar la eficiencia de matar monstruos y aumentar la velocidad de ganar puntos de experiencia. En el futuro, el valor de la experiencia es suficiente, puede probar tesoros adicionales. El cofre del tesoro del depredador se fortaleció a más 5, Zouzou no pudo continuar fortaleciéndose y rápidamente miró su obra maestra. Caja del tesoro del depredador más 5, hierro negro. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener 22 puntos de poder y 7 tipos de tesoros aleatorios. Increíble. 22 puntos de fuerza. También hay 7 tipos aleatorios de tesoros. En contraste, el tesoro que dejó caer el jefe es el pollo picante. Abre el cofre del tesoro. Dim, felicitaciones por aumentar tu atributo de poder en 22 puntos. Dim, obtienes los susurros del viento, hierro negro, una pequeña poción mágica, 20 monedas de plata, una gabardina de cuero, los 7 tesoros son buenos, pero en comparación con el cofre del depredador, están muy por detrás. Originalmente, los beneficios del cofre del tesoro del depredador eran bastante generosos, y con las mejoras de experiencia agregadas al caos de talentos, era extremadamente poderoso. También ascendido al nivel de pedos. Los puntos de atributo obtenidos por la actualización no son tan buenos para abrir una versión mejorada del cofre del tesoro depredador. Los dos equipos que se obtienen después de abrir el tesoro son muy prácticos y los requisitos iniciales de equipo son bajos. Los susurros del viento, hierro negro tipo. Arco largo. Fuerza más 1. Agilidad más 1. Ataque más 12. Nivel de requisito. LV1. Ocupación limitada. Cazador. Efecto. Flecha de susurro de viento. Cuando atacas al objetivo, la velocidad de vuelo de la flecha aumenta en un 30% y hay un 5% de probabilidad de disparar una flecha de viento adicional con el mismo daño. Muy poco equipo. Para los jugadores normales, este arco es un poco insípido, el efecto de los atributos agregados del equipo de nivel 1 es demasiado pobre y la tasa de activación de Winnie Spare es solo del 1%, que es demasiado baja. Pero para Zouzou, era realmente un artefacto enviado desde el cielo. Una vez que esta pieza de equipo se refuerza, es un artefacto adecuado. Al ver que hay cientos de puntos de experiencia a la mano, sin siquiera pensarlo, lo rompió. Para fortalecer los susurros del viento al estado más poderoso, Zouzou no fortaleció directamente el arma en sí, sino que eligió fortalecer el efecto. Sí, la mejora de la experiencia puede mejorar directamente el efecto de portar armas. Dim, consumes 100 puntos de experiencia para mejorar el efecto del susurro del viento flecha del susurro del viento. Seguro. Dim, consumes 400 puntos de experiencia para fortalecer el efecto del susurro del viento flecha del susurro del viento. Seguro. El valor de la experiencia en su mano solo fue suficiente para fortalecerlo tres veces, y Zouzou estaba muy satisfecho. Los susurros del viento, hierro negro. Tipo. Arco largo. Fuerza más 1. Agilidad más 1. Ataque más 12. Nivel de requisito. LV1. Ocupación limitada. Cazador. Efecto. Flecha de susurro de viento más 3. Cuando atacas al objetivo, la velocidad de vuelo de la flecha aumenta en un 45% y hay un 20% de probabilidad de disparar 4 flechas de viento adicionales con el mismo daño. Este efecto es demasiado normal. 20% de probabilidad de disparar 4 flechas de viento más igual al daño, equivalente a una quinta parte de la probabilidad de provocar 5 veces el daño. Este efecto pervertido solo puede aparecer en un arco de artefacto de cazador pervertido, y nunca aparecerá en un arma de hierro negro de cazador LV1. Cualquiera que viera este equipo quedaría atónito. Increíble. Sin dudarlo, Zouzou reemplazó rápidamente este susurro del viento. Este equipo es un artefacto absoluto a los ojos de los cazadores. Incluso en las últimas etapas, hay mucho uso. El cazador solo necesita reemplazar una pieza de equipo que aumenta el poder de ataque, y con este susurro del viento, el efecto es equivalente a la habilidad ilimitada de Aoe. A diferencia de las habilidades como mago, el cazador Aoe tiene muy pocas habilidades, muchas personas están dispuestas a decidir su equipo y habilidades futuras para un arco tan largo. Si Zouzou sacó a la venta este equipo de grado de hierro negro LV1, los jugadores que conocen los productos definitivamente pueden ganar millones de precios de venta. Es inimaginable ponerlo en un equipo de grado de hierro negro LV1. Zouzou estaba caliente en su corazón, y rápidamente reemplazó este pequeño artefacto que había obtenido, y estaba lleno de alegría en su corazón. Date prisa para luchar contra monstruos, gana experiencia, quiero fortalecer el equipo. Capítulo 9 Habilidad rara. Fuego rápido. 4-5 Libro nuevo para todo. Habiendo obtenido un pequeño artefacto, Zouzou se sintió feliz. Después de que se reemplazó el equipo, el poder de ataque no disminuyó mucho y también se benefició de los 22 puntos de poder adicionales del tesoro depredador. En este momento, su poder de ataque alcanzó los 75 puntos. Los cuatro lobos carroñeros también están comiendo alrededor del cadáver del rey cerdo Pipi. Din, tu lobo carroñero convocado devora el cadáver del rey cerdo, ganando permanentemente poder de ataque más 10, salud más 200 y defensa más 3. El rey de Pipi Pig no solo benefició enormemente la fuerza de Zouzou, sino que incluso los cuatro lobos carroñeros también se beneficiaron enormemente. Tragar al jefe agrega atributos permanentes. Feliz en su corazón, Zouzou dejó el área de monstruos de Pipi Pig y llegó hasta el área de salto de ciervos de nivel 5. Los ciervos saltarines, como los cerdos de piel, son animales mansos y no tienen agresividad. Mirando a su alrededor, no encontró al jefe de los ciervos saltarines. Parece que todos los ciervos saltarines cercanos deben resolverse antes de que el jefe pueda actualizarse. Empecemos. Zouzou no planeaba dejar ir a un jefe, aunque podía desafiar a monstruos más avanzados, decidió dar prioridad a resolver ciervos saltarines. Fuego. Se enviaron cuatro lobos carroñeros para lidiar con un ciervo saltarín. Después de devorar uno tras otro, el poder de combate de los lobos carroñeros se ha mejorado a un punto muy fuerte. Los atributos son más que ciervos saltarines de nivel 5 y 5 carroñeros. Los lobos rodaron juntos, y el récord fue impresionante. Zouzou experimentó deliberadamente con su propia efectividad en el combate. No luchó con el lobo carroñero. El viento susurró y la flecha mágica salió disparada. Quizás tuvo suerte. El primer ataque desencadenó el efecto flecha de susurro del viento. Las flechas formadas por los cuatro vientos volaron y aterrizaron sobre el ciervo saltarín sin ningún orden en particular. menos 72. Menos 72. Menos 72. Menos 72. Menos 72. Menos 72. El pobre ciervo saltarín aún no había reaccionado y murió trágicamente en el acto con sus grandes ojos aturdidos. Pico. Mata monstruos de nivel 5 en el nivel 1. Zouzou no pudo evitar reír. Din, felicitaciones por matar al ciervo saltarín. ganas 30 puntos de experiencia. Como obtienes un 40% de bonificaciones de experiencia extra al matar monstruos en el nivel 4, obtienes 42 puntos de experiencia. Seguir. Con su poder de combate actual, era demasiado fácil lidiar con el ciervo saltarín. Después de media hora, el ciervo saltarín finalmente fue eliminado. Zouzou encuentra un lugar para descansar un rato, esperar a que los monstruos se refresquen y hacer flechas mágicas en lotes. Después de esperar unos 5 minutos, las flechas de Zouzou aumentaron en mil y el monstruo finalmente se refrescó. Te tengo. Zouzou vio al ciervo saltarín más majestuoso de la manada, y una sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Los cachorros de lobo están trabajando. El lobo carroñero no tiene poca sabiduría, y también mira al rey del venado saltador, incapaz de ocultar el deseo en sus ojos. Los ciervos saltarines cayeron uno por uno, y pronto, sólo quedaba un ciervo solitario en la manada de ciervos saltarines. Todavía es una práctica internacional que el lobo carroñero se cuele el ano y luego lleve al rey de los ciervos saltarines a una trampa oscura. Mientras el rey del venado saltador quedó atrapado en la oscuridad y el caos, Zouzou tiró de la cuerda del arco y salió frenéticamente. El rey de los ciervos saltarines es peor que el rey de los cerdos de piel. El flujo de sangre es como una cascada. Además, Zouzou ha explotado afortunadamente dos veces con la flecha del viento. Antes de que termine el efecto del caos oscuro, el rey de los ciervos saltarines ha caído. Din, felicitaciones por matar al rey de los ciervos saltarines. Has ganado 500 puntos de experiencia. Debido a que matas monstruos en el nivel 4, obtienes un 40% de bonificación de experiencia adicional y 200 puntos de experiencia adicionales. Varias piezas de equipo de hierro negro, Zouzou lo miró apresuradamente y luego retiró la mirada. A diferencia del equipo que se arroja al matar al rey de Pipipit, el equipo que se obtiene al matar al rey de los ciervos saltadores es todo LV5, que no se usa en absoluto. Este equipo solo se puede vender. El rango del tesoro depredador es el mismo que el rango del cofre del tesoro que mata al rey cerdo Pipi, y el rango del tesoro depredador es opuesto al rango del jefe. Sin embargo, esta vez el aumento son puntos de atributo gratuitos. En comparación con la primera evolución, Zouzou estaba bien preparado esta vez. Se eliminaron 6300 puntos de experiencia y se fortaleció a más 6 en una sola respiración. Durante el período, obtuve una opción adicional, y la opción seguía siendo puntos de atributo gratuitos. Din, abres el cofre del tesoro del depredador y obtienes 28 puntos de atributo gratis. Din, obtienes sombrero de cuerno negro, hierro negro, 30 monedas de plata, disparo rápido, raro, martillo de cuerno largo, hierro negro, la fuerza actual es suficiente, pero la agilidad es demasiado baja. La agilidad es muy importante para los cazadores, puede afectar la velocidad de movimiento, la tasa de críticos y la esquiva. Estos tipos son muy importantes para los cazadores con bajo volumen de sangre. Se asignan 20 puntos de puntos de atributo gratuitos a la agilidad, y los 8 puntos restantes añaden fuerza. Oye, ya está enviado. Zouzou miró el libro de habilidades que había obtenido. Tiro rápido. Fuego rápido, raro tipo. Habilidad nivel de requisito. LV1 ocupación limitada. Cazador efecto. Consume 10 puntos de poder mágico, en 15 segundos, la velocidad de ataque aumenta en un 30% y el tiempo de recuperación de la habilidad es de 60 segundos. Esta es la habilidad de un cazador, que puede aumentar tu velocidad de disparo en un corto periodo de tiempo. Es bastante práctica. Sigue siendo una habilidad de nivel 1 y aprende de manera decisiva. Con más de 3000 puntos de experiencia a la mano, Zouzou dudó por un momento, pero decidió fortalecer el arma primero. En la actualidad, además de fortalecer el cofre del tesoro del depredador, el arma mejorada es la que tiene el mayor beneficio de promoción temporal. Capítulo 10 ignora la flecha del viento. 5, 5, libro nuevo para todo. Dim, consumiste 400 puntos de experiencia para fortalecer la flecha de viento susurrante de susurro de viento. Seguro. Dim, consumes 1600 puntos de experiencia para fortalecer la flecha de viento susurrante de susurro de viento. Seguro. Dim, Whisper of the Wind's Arrow of Wind Whisper se actualizó a LV4, y obtienes una opción de mejora adicional. 1. Cuando se activa el efecto flecha de susurro del viento, se agredará una flecha de viento adicional. 2. La probabilidad de activación aumenta en un 5%. 3. La flecha del viento tiene el efecto de ignorar la defensa. Los dos primeros funcionan bien, pero algunos de los efectos no son lo suficientemente buenos. Ignorar la defensa es bastante poderoso para las unidades con armadura alta. Con este efecto, la potencia de este equipo mejorará considerablemente en el futuro. Los susurros del viento, hierro negro. Tipo. Arco largo. Fuerza más 1. Agilidad más 1. Ataque más 12. Nivel de requisito. LV1. Ocupación limitada. Cazador. Efecto. Flecha de susurro del viento más 5. Cuando atacas al objetivo, la velocidad de vuelo de la flecha aumenta en un 75% y hay un 40% de probabilidad de disparar 6 flechas adicionales con el mismo daño, ignorando la defensa. Increíble. Zouzuo sonrió alegremente y su poder de combate mejoró enormemente. Abrió el panel para comprobar sus atributos. Rol. Caza de ángeles. Nivel. LV1. Ocupación. Depredador del desierto. Ocupación oculta de 9 estrellas. Talento. Caos. Desconocido. Habilidades. Reconocimiento. Habilidades iniciales incorporadas. Depredación en el desierto más 4. Pasivo. Compañero animal. Lobo carroñero más 4. Errante en el desierto más 4. Pasivo. Trampa oscura más 4. Creación de flechas mágicas más 4. Disparos de prisa. Atributos. Fuerza. 38. Constitución. 5. Agilidad. 29. Espíritu. 4. Ataque. 93. Vida. 150. Cortavientos de cuero más 50. Valor mágico. 80. Defensa. 12. Velocidad de ataque. 0. 88. Crítico. 1,45%. Velocidad de movimiento. 25,8. Velocidad de movimiento sin combate. 61,9. Valor de la suerte. 5. Riqueza. 93 monedas de plata y 42 de cobre. El costo de actualizar LV2. 1 moneda de oro. Arma. Susurros del viento. Ropa. Gabardina de cuero. Guanteletes. Guanteletes de cuero. Botas. Botas de cuero. No hay poción mágica de recuperación, es hora de volver. La tasa de caída de elementos como pociones mágicas no es alta y quiero luchar para seguir luchando. El valor de recuperación de mana es muy lento y el efecto es casi nulo. Zouzu no necesitaba puntos de mana para hacer flechas en lotes y usar trampas oscuras, por lo que solo podía regresar una vez y, por cierto, limpiar el equipo en el paquete. El equipo de nivel LV5 no está disponible, es una pena perder la tienda. Si bien el nivel del jugador aún no ha subido a LV5, puede vender el precio más alto. En cuanto al equipo mejorado, la última vida sufrió una gran pérdida y no lo venderá de todos modos. Fortaleciendo el arco de novato, preferiría perder una tienda para ganar una moneda de cobre que revelar sus talentos. Con el tiempo, el jugador con el nivel más alto ha subido a LV4, y el nivel de jugador principal también ha llegado a LV3. Después de dejar el limo y pit pit pit, el poder de combate de muchas personas se ha mejorado y sus ojos están puestos en el ciervo saltarín de nivel LV5. En comparación con otros monstruos salvajes, este tipo de monstruo salvaje tiene la ventaja de ser dócil y fácil de tratar en la etapa inicial. Si provocas a un monstruo con un ataque activo, provoca a un grupo grande y muere directamente. No habrá pérdida de puntos de experiencia por cada muerte en el juego de eternidad todos los días, y la segunda muerte bajará a 1 nivel. Nadie quiere abandonar sin motivo alguno. Sin embargo, cuando los jugadores se apresuraron al área de monstruos salvajes de ciervos saltarines, todos se quedaron estupefactos. No se pueden ver criaturas vivientes en el área de monstruos salvajes de Nulma, sólo los cadáveres de ciervos muertos que no se han actualizado. ¿Quién es este pez gordo? Una velocidad tan asombrosa para limpiar el campo, o matar monstruos de nivel LV5, es suficiente para sorprender a los jugadores con el nivel más alto de LV4. La persona involucrada ya ha regresado al vicevillaje. En este momento, el número de jugadores es mucho menor que antes y ya no está abarrotado. Vende equipo de hierro negro, la cantidad es limitada, si quieres comprarlo lo antes posible. Equipo de hierro negro? Vender? ¿De verdad me estás tomando el pelo? La tasa de caída de monstruos en el juego eterno es demasiado baja. Incluso si es una pieza de equipo blanco, es posible que no puedas soltar uno si matas 20 o 30 monstruos. En cuanto al equipo de hierro negro, sólo aparecerá cuando mates monstruos de nivel de jefe, y la posibilidad de que caigan monstruos comunes es extremadamente baja. Todavía estaban preocupados por una pieza de equipo blanco y nunca pensaron que alguien ya había vendido equipo de hierro negro. Durante un tiempo, los jugadores que escucharon el sonido rodearon inmediatamente a Zouzou. De ninguna manera, el equipo de Zouzou es demasiado lujoso en comparación con los jugadores que todavía usan equipo novato. Ya poseía 4 equipos, todos los cuales brillaban en negro. ¿Cuatro piezas de equipo de hierro negro? ¿Todavía hay espacio para vender? Esto simplemente va contra el cielo. No sé cuántos jugadores miraron el equipo de Zouzou y casi salió el alaci. Hermano, ¿hay algún truco para conseguir tantos equipos de hierro negro? Durante un tiempo, innumerables personas levantaron la oreja con la esperanza de encontrar un atajo. No lo creerían si cambiaran a lo que otros dicen. En palabras de Zouzou, van a experimentar. Sólo golpéalo y déjalo caer. Considerando que no habrá escasez de equipos avanzados a la venta en el futuro, pensó por un momento. Quizás mi valor de la suerte sea mayor. De hecho, el valor de la suerte está vinculado a la tasa de caída. Cuanto mayor sea el valor de la suerte, mayor será la tasa de caída. A diferencia de los cuatro atributos básicos, el valor de la suerte no se puede aumentar con puntos de atributo gratuitos. No sé si el cofre del tesoro del depredador puede obtener puntos de suerte. Capítulo 11 Ni siquiera piense en comprar equipo de gestión de mano de obra, no importa cuánto dinero. Un quinto resulta que es sólo Eurogo. Los espectadores no pudieron imitar a pesar de que estaban en el fondo. En este momento, en cambio, se estaban enfocando en el equipo que vendió Zouzou. Los atributos de los equipos de hierro negro están lejos de los equipos blancos. No hace falta decir que hay muchos equipos de hierro negro de nivel 5. Con las condiciones del jugador actual, se puede obtener uno, y el poder de combate supera con creces el mismo nivel. Especialmente cuando obtienes un equipo de este tipo en la etapa de principiante, es más fácil destacar entre los novatos. Durante un tiempo, innumerables jugadores se emocionaron. Ofrezco 20 monedas de plata por este equipo. 30 monedas de plata. Un grupo de pobres. Zouzou no pudo vomitar. El precio del equipo de hierro negro no es demasiado alto, especialmente el primer y el quinto equipo de hierro negro, que no vale la pena el precio en la etapa posterior. Dado que el servidor del juego acaba de abrirse, los jugadores tienen muy poca moneda y 30 monedas de plata son bastante buenas. Pero esta es la primera etapa del juego. Básicamente, el equipo de nivel Black y Ron solo se puede obtener matando al jefe. A excepción de Zouzou, no hay equipos de grado de hierro negro en el mercado. No hay mercado. Esto representa la posibilidad de una prima alta para los equipos de hierro negro. 30 monedas de plata. ¿Enviar un mendigo? Pobre, no te unas a la diversión si no tienes dinero. Zouzou sonrió con frialdad. Bien podría perder la tienda con este poco de dinero. Esta frase molestó a mucha gente, y algunas personas bufaron. ¿Quiénes son los pobres? El trabajo y el capital no son malos para el dinero. Moneda hermana blanda de 3W, dime la cuenta bancaria, quiero todo tu equipo. Moneda hermana suave de 5W, la he reservado. El precio que ofrecieron no fue bajo, y la moneda hermana blanda de 5W superó con creces las expectativas de Zouzou. Zouzou negó con la cabeza y se negó con decisión. La vida anterior causó problemas debido a la exposición de su identidad, y en esta vida, nunca repetirá los mismos errores. ¿Por qué no crees que hay muy poco dinero? No vayas demasiado lejos. Monedas blandas de 5W para comprar un poco de equipo para principiantes, ya es un precio altísimo, no seas demasiado codicioso. La actuación de Zouzou fue considerada de bajo precio y mucha gente pensó que era demasiado desalmado. Tres piezas de equipo de hierro negro de nivel LV5, ¿todavía quieres vender un millón de monedas blandas? Solo acepto transacciones con monedas de oro. Cuanto más alto sea el precio. Solo acepta transacciones con monedas de oro. Todos quedaron atónitos por un momento este tipo cree que hay demasiado dinero. El equipo se vende por monedas de oro, y es difícil para los jugadores actuales encontrar monedas de oro superiores a las monedas hermanas blandas de 5W. No importa cómo se mire, este es un negocio que genera pérdidas. De repente, el sabio rápidamente comenzó a comprar monedas de oro. Sin mencionar nada más, no sería posible obtener una pequeña ganancia al revenderlo a un tirano local con un precio de venta de 50,000. 1. Moneda de oro. La oferta atrajo a más y más personas, y más personas vinieron a verla. Incluso hay personas que abren un puesto junto a ellos, compran monedas de oro a un precio elevado y están dispuestas a duplicar la prima. Los jugadores ordinarios están felices de unirse a la diversión y ganar algo de dinero de bolsillo. Las cotizaciones de equipos han aumentado. Lo primero que se vendió fue el equipo de grado de hierro negro LV1, que se cambió por 52 monedas de plata por Zou Zou. Dos piezas de equipo de hierro negro de grado LV5 son las más atractivas y sus precios están aumentando. Doy 5 monedas de oro. Este es el precio más alto jamás ofrecido. Así que estás vendiendo equipo. El que gritó fue el grupo de 5 personas que tenían una relación bilateral con Zou Zou, y el que habló fue también la familia Uro Narcissus, que odiaba en secreto a Zou Zou Ji. Entonces no lo quiero. Xiao Mian Pi es muy odioso. ¿No la rechazaste para formar un equipo? Lo quieres, pero el trabajo y el capital no lo venden todavía. 5 monedas de oro equivalen a una moneda hermana blanda de 500 yuanes, incluso si ahora se compra con una prima alta, solo cuesta 1000 yuanes. ¿Quieres comprarlo a este precio? ¿Realmente no hay distribuidores de segunda mano en el juego? Doy 8 monedas de oro. Alguien ofreció un precio más alto. 20 monedas de oro. En un instante, alguien super duplicó directamente. Este fue el primer propietario de un puesto en iniciar la adquisición. Fue adquirido con una prima de 3 veces. También es el jugador más rico entre los jugadores actuales. El narciso de Uro estaba atónito, pero el equipo de Zou 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 seguía siendo tan popular. ¿Hay ofertas más altas? Especialmente cuando vio la apariencia satisfecha de Zou Zou Zou, apretó los dientes con odio. A veces la gente es culpable. Otros dicen que el equipo no se te venderá, pero el narciso de Uro quiere conseguirlo aún más. 3 veces el alto precio de las monedas de oro. No es necesario que el narciso de Uro comience, y algunos lamiendo gastan mucho dinero para comprar monedas de oro. A un precio tan alto, recibí más de 20 monedas de oro en un corto período de tiempo. Son solo unos pocos miles de dólares y es demasiado rentable para complacer a las bellezas. 25 monedas de oro. Cuando me tratas como un pedo, incluso si ofreces 1 millón de monedas de oro, el trabajo y el capital no lo venderán. Zou 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 solo quería limpiar el pollo picante en su mochila, y no quería mirar las caras de otras personas. ¿Crees que puedes comprar mi equipo si tienes dinero? Lo siento, no te venderé. Con un gran talento, ganar dinero no es demasiado fácil. El equipo es para ti. Zou 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 encontró al jugador que había pujado por 20 monedas de oro y completó la transacción. El otro también se vendió por 18 monedas de oro. El narciso de Uro estaba tan enojado que nunca había odiado a una persona así. Espérame. Para hacer enojar a Mishianer, te quedarás en la aldea de los novicios para siempre. No hay necesidad de que el narciso de Uro hable, pero Ligou amenazó. Capítulo 12 El Lobo Carroñero que no habla de ética marcial. 2 5 ¿No puedes salir de novice villaje? De hecho, esto es un problema, el nivel siempre se ha controlado en el nivel 1 y, de hecho, es imposible salir de la aldea de novatos. Otros no pueden evitarlo, no significa que Zou Zou no pueda evitarlo. Al menos, conoce al menos 3 formas de irse. La primera es utilizar un teletransportador especial para salir. El segundo tipo es que la aldea de novicios tiene tareas especiales, al recibir este tipo de tarea, tendrás la autoridad para abandonar la aldea de novicios. La última es una habilidad especial, esconderse del cielo. Esta habilidad puede engañar al NPC para lograr lo que desea. El tercero es lo que más desea Zou Zou Zou. Esta habilidad también se puede fortalecer con la experiencia, y no necesita ser restringido, lo que hace que sea imposible recibir tareas de alto nivel. Vaya, pon tus ojos en puntos brillantes, algunas personas no son algo que puedas provocar. Saca tu equipo como compensación. Si Zou Zou está satisfecho, puedes perdonar tu vida. El joven que abrió la boca era arrogante y arrogante. Hizo todo lo posible por expresarse frente a su amada mujer. ¿Quieres abusar de mí? ¿Quién te dio confianza? Zou Zou sonrió alegremente. Zou Zou enganchó los dedos cuando vio el rostro del joven que abrió la boca sofocando el color del hígado de cerdo. No digas tonterías, salgamos de la zona segura y salgamos a practicar. El provocador y el wofeichen había visto el increíble poder de combate de Zou Zou, por lo que no sería tan estúpido como para luchar contra Zou Zou ahora. No necesito pelear contigo, no necesito actuar, alguien te resolverá naturalmente. Solo los débiles serán valientes si los fuertes trabajarán duro. Mientras gaste algo de dinero, alguien está dispuesto a cuidar de ti. El dinero es algo mágico, y su efecto es tan grande que no puedes imaginarlo. Zou Zou se rió suavemente. Después de hacerlo durante mucho tiempo, ¿estás persuadido? Las otras personas no pensaron que fuera demasiado grande para ver la emoción y todos gritaron. No persuada. ¿Quién persuade a quién es Gou? Me temo que lo que está haciendo, es solo el nivel 1, tú ya estás en el nivel 4. ¿Es un Gou que solo puede ladrar? Tiene un gran tono y un poco de coraje. Zou Zou sonrió, señaló a los cuatro lobos carroñeros detrás de él y susurró suavemente. Mi profesión es un cazador, y no te intimido, siempre que puedas vencer a mi Gou. No digas que no eres tan bueno como un Gou, si no tienes la fuerza, ¿todavía quieres comportarte frente a las mujeres? ¿Crees que a las mujeres les gustará este tipo de pollo picante? Esta oración pareció picar el corazón tierno de Hielo Feichen. El narciso de Hugo tiene muchos pretendientes, y sus propias condiciones son realmente buenas, pero en comparación con algunos de sus pretendientes, no tiene competitividad central. Parece ser una buena oportunidad de actuación en este momento. Realmente quiero ver la fuerza de tus invocaciones. La investigación se perdió, aunque no obtuvieron todos los atributos del lobo carroñero, ¿a dónde podría ir la convocatoria de nivel 1? Hablando de la escena, Hielo Feichen temía que Zou Zou se arrepintiera y salió de la zona de seguridad de Novice Villaje. ¡Qué bromista! Al ver la impaciente muerte de la otra parte, Zou Zou se rió tontamente. Volvió la mirada hacia el narciso de Hugo, y la otra parte parecía indiferente, como si estuviera acostumbrado a esta situación. ¿Qué mirar? Al ver la mirada de Zou Zou Wan, se veía mal y le dio a Zou Zou una mirada feroz. Solo las mujeres y los villanos son difíciles de criar, y los antiguos, sinceramente, no me engañan. Mátalo y llévate a comer carne hoy. Zou Zou acarició a uno de los lobos carroñeros, y el lobo carroñero que recibió la orden corrió hacia el Woye Feichen. Pegar. La espada del novato en la mano del oponente cortó, y una espada cortó la cabeza del lobo carroñero. Sin embargo, el lobo carroñero es muy rápido, y no es como los pipipics que fueron cazados antes. Zou Zou se puede controlar de forma remota. El lobo carroñero era bajo y esquivó la espada a la ligera. Giró ligeramente detrás de y el Woye Feichen, abrió su gran boca y le mordió el trasero con fuerza con sus colmillos. Ataque anal. Menos 108. Daño por debilidad. El HP de y el Woye Feichen se redujo en una gran cantidad a una velocidad visible a simple vista. Afortunadamente, es una clase de caballero, y la mayoría de los puntos de atributo gratuitos obtenidos de las actualizaciones se utilizan para aumentar la aptitud física, de lo contrario, es realmente posible que un lobo carroñero lo mate, mierda. Sigue siendo una invocación. Me temo que el jefe no puede comparar el daño. Pervertido. Esto no es un cuelgue. Mamá. Este grandullón tiene cuatro poderosos invocadores. Finalmente sé por qué este grandullón puede conseguir tantos equipos increíbles. Punto punto punto. Todos quedaron atónitos por el increíble poder de combate del lobo carroñero convocado por Zou Zou. Seguía siendo un objeto invocado de nivel 1, y en realidad podía infligir más de 100 daños. No lo olvides, hay cuatro invocadores, y el Woye Feichen estaba igualmente aturdido, sólo sintiendo que había una flor frente a él, y había perdido el rastro del lobo carroñero. Luego hubo un dolor en las nalgas, Shri Santemun se sintió frustrado y su salud se desplomó en más de la mitad. Este bastardo no hablaba ética marcial, y de hecho llevó a cabo un ataque furtivo. Y aún sigilosamente ocupándose de su posición de privacidad. Al ver que había gente grabando vídeos, y el Woye Feichen explotó de inmediato. Si tenemos la habilidad, luchemos de frente, no participemos en ataques furtivos. El lobo carroñero no le prestó atención a este tipo y lo atacó por segunda vez. Y el Woye Feilao no tenía el poder de resistir y murió trágicamente en el acto. Fue llevado vivo por excavación anal a la muerte. Capítulo 13 El Templo de la Guerra. Trabajo y capital no te engañen con tu apellido. Tres, cinco. ¿Terminó? Esto es demasiado rápido, todos no pudieron evitar mirar a Zouzou, con un color increíble en sus ojos. No hay duda de que los ángeles cazadores son extremadamente poderosos. ¿Es el cazador tan fuerte? Lamento porque no elegí al cazador. ¿Puedo eliminar mi cuenta y practicar de nuevo? ¿El mismo cazador, por qué la brecha es tan grande? Era, ¿cómo es que ni siquiera tienes una décima parte del poder de combate del oponente? ¿La convocatoria de nivel 1 mató al caballero de nivel 4 con dos ataques? Tengo un poco de sospecha de la vida, jefe, ¿lo vende? Punto punto punto. Inumerables personas lanzaron miradas ansiosas a Zouzou. Espérame, he escrito este rencor. Como perdedor, y el Woye Feichen dejó una palabra dura y se escabulló. Pero antes de irse, Ujía Narcissus le dio a Zouzou una mirada profunda. ¿Esta mujer realmente tiene un problema cerebral, Ángel Unting, Tambrón Guild te invicta a unirte, ¿estás interesado? Alianza invicta, mientras quieras, puedes darte un puesto de anciano. Si eres un hermano, únete a la hermandad. El jefe es un tirano local y puedes recibir asignaciones todos los meses. Un tipo grande como tú gana 10,000 monedas de hermana blanda cada mes. Punto punto punto. Muchos gremios extendieron una rama de olivo a Zouzou. La actuación de los ángeles cazadores es tan asombrosa que muchas personas que planean establecer un gremio no dejarán ir este talento. Zouzou no tenía el menor interés, pero sonrió y se negó. Ángel Unting, me pregunto si estás dispuesto a unirte al Templo de la Guerra. El Templo de la Guerra está decidido a convertirse en el gremio más poderoso de Eternity, y el trato es absolutamente el mejor. Después de unirse al gremio, se desempeñó bien y puede firmar un contrato con un salario anual de un millón después de convertirse en miembro regular. Si estás interesado, puedes pensarlo. ¿Un contrato de un millón de dólares? Mucha gente se sorprendió por la repentina aparición del Templo del Dios de la Guerra. Eternity es sólo un juego que acaba de comenzar su beta pública. Aunque es el primer juego de realidad virtual, tiene un potencial ilimitado. Para cavar a un jugador, también es sorprendente tener un contrato de nivel de un millón. Mucha gente miró a Zouzou y quiso reemplazarlo. Jugar juegos y ganar millones en salario anual es el sueño de muchos jóvenes. ¿Templo de la Guerra? Al escuchar estas tres palabras, una bruma imperceptible cruzó el rostro de Zouzou. ¿Cómo podía no estar familiarizado con el Templo de la Guerra? El Templo de la Guerra es un subgremio del Templo del Cielo y su poder no es débil. Especialmente después de que el Templo de Tian-sen controlara a Zouzou, seis de los subgremios del Templo de Tian-sen ocuparon la lista de los diez mejores gremios. El Templo de la Guerra ocupa el tercer lugar y pertenece al subgremio más grande del Templo del Cielo. Zouzou volvió la cabeza y vio una cara familiar y una identificación. El Templo de la Guerra es muy sincero. Puedes agregarme como amigo. Si tienes alguna idea, el Templo de la Guerra siempre es bienvenido. El invicto Dios de la Guerra le tendió una rama de olivo a Zouzou. Zouzou rápidamente ocultó sus emociones, sonriendo alegremente. El Templo de la Guerra es realmente rico. Si quiero unirme al sindicato, seré el primero en considerar el Templo de la Guerra. Al mirar este rostro familiar, Zouzou no pudo evitar pensar en el rostro del anciano. En ese entonces, fue él quien lo instigó a convertirse en prisionero. Zouzou liquidará esta cuenta con la otra parte. Ok. Quiero unirme al gremio, el primero en considerar el Templo de la Guerra. Zouzou recordó que el Templo de la Guerra había desencadenado una misión especial en novice villaje y convocó a un jefe dorado especial, que era extremadamente poderoso. Godoswar está invicto porque el jefe dorado ha ganado una poderosa herencia guerrera. Si se mezcla con el Templo de la Guerra, es posible que pueda aprovechar la oportunidad para desmayar al jefe dorado. Si el trabajo y el capital no te engañan hasta la muerte, sigue tus apellidos. Pensando en esto, Zouzouou pensó que cuanto más feliz era, más brillante se volvía su sonrisa. El rostro invicto del dios de la guerra mostró satisfacción, aunque estaba desconcertado por el nivel de Zouzou y los secretos ocultos, entendió la verdad en simples conversaciones. Después de convertirse en la gente del Templo de la Guerra, no importa qué secretos haya, los desenterrarán todos. El Templo de la Guerra está esperando las buenas noticias del hermano Unting Ángel, y la puerta del Templo de la Guerra siempre está abierta para ti. Tanto el invitado como el anfitrión se divirtieron, y los que no lo sabían pensaron que eran bastante familiares. Zouzou vendió su equipo y toda la piel que recogió y las monedas de oro alcanzaron la marca de los 40. Mirando esta aldea de novatos, es el cachorro más rico. Me dirigí a la farmacia y ahora finalmente tengo dinero para comprar una gran cantidad de pociones de recuperación. Poción de vida pequeña. Tipo. Consumibles. Efecto. Después de su uso, restaura 100 puntos de salud en 15 segundos. Precio. 20 monedas de cobre. Poción mágica pequeña. Tipo. Consumibles. Efecto. Después de su uso, restaura 80 puntos de maná en 10 segundos. Precio. 20 monedas de cobre. Un grupo de pequeñas pociones de vida y 9 grupos de pequeñas pociones mágicas le cuestan a Zouzou 2 monedas de oro en total. La mochila tiene un total de 100 ranuras, y el resto se usa para almacenar flechas. Las flechas se hicieron en lotes, y una sonrisa apareció en el rostro de Zouzou hasta que se llenó la mochila. Boticario, sé el paradero de la hierba de magia negra. Me pregunto si está interesado. Zouzou acaba de comprarle muchos medicamentos al farmacéutico, e incluso su preferencia ha aumentado a 10 puntos. Como resultado, se revelaron las tres palabras hierba mágica negra y un recordatorio del sistema salió de su oído. Dim, la preferencia del farmacéutico Rad por ti se ha reducido en 30 puntos. La actitud actual es hostilidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer cuando vengas a mí? Cuando la voz cayó, el farmacéutico aplastó decisivamente un pergaminó y formó un encantamiento negro, confinándolos a los dos al encantamiento negro. Capítulo 14 El mago negro. Únete al campamento oscuro. 4, 5. ¿No crees que es una lástima que un pergaminó de encantamiento esté tan desperdiciado? A pesar de que Zouzou dijo, miró al farmacéutico con rayas negras que irradiaban de su cuerpo como un enemigo. Black Mágera, plata. Raza. Humana. Nivel. LV30. Ocupación. Farmacéutico, mago negro. Ataque. Ataque mágico. Valor de vida. Habilidad. Descripción. El mago negro escondido en un obice villaje está preparando algún tipo de plan maligno. Ten más cuidado. Dim, tú disparas a selección. 1. Después de que el Black Mágera te mate, cuéntale la noticia al jefe de la aldea. 2. Coopera con el Dark Mágera, esta elección puede causar un juicio de facción, te unirás a la facción oscura. Advertencia. Tu elección provocará grandes cambios e incluso afectará el progreso del juego hasta cierto punto. Por favor, haz tu elección con cuidado. Zouzou acaba de gritar las tres palabras Black Demon Grass, que instantáneamente causaron un cambio tan grande. LV30 plata NPC. Este par de jugadores novatos es completamente invencible. Incluso el actual Zouzou no tiene la fuerza para vencer. Selección. 2. El rostro de Zouzou estaba tranquilo, como si lo hubiera esperado hace mucho tiempo. Como renacimiento, ¿cómo puede un evento así ser provocado accidentalmente por la previsión? En la vida anterior, un jugador novato activó accidentalmente este NPC oculto y obtuvo muchos beneficios, convirtiéndose en un mago negro profesional oculto especial e incluso uniéndose al campo oscuro. El jugador no dio a conocer el proceso detallado, pero sólo reveló levemente la conexión con el farmacéutico Radenovice Villaje y las condiciones de activación. El resto del proceso se desconoce. Zouzou volvió y no tenía la intención de seguir las reglas, ya que sabía que la misión especial oculta estaba oculta, no tenía la intención de dejarla pasar. Decidió buscar las recompensas de la tarea para maximizar los beneficios. Dean, la actitud del Black Mager Rad ha cambiado, y su preferencia por tío ha vuelto a 10 puntos. Actitud actual. Indiferente. ¿Cómo reconociste mi identidad? Un ojo mágico negro se condensó en la parte superior de los ojos del mago negro, mirando a Zouzou con frialdad, como para mirarlo de arriba a abajo. No es importante, lo importante es la cooperación. Mi señor definitivamente está perdiendo la hierba de magia negra. Este es el territorio de la luz sagrada. Debes tener tu propio plan y propósito escondidos aquí, y no estarás expuesto a la hierba de magia negra. Podemos cooperar, y estoy dispuesto a proporcionarles la hierba de magia negra. Sí, pequeño gracioso. Tiene un corazón oscuro. El mago negro Rad echó una mirada profunda a Zouzou, agitó su mano y una luz negra se vertió en el cuerpo de Zouzou. Dean, estás sujeto a la magia negra. La magia negra se come el corazón. Cuando el mago negro Rad es malicioso, puede detonar el hechizo a voluntad, causándote mil de daño. Después de terminar el arreglo, el mago negro Rad mostró una sonrisa brillante. Chico, no importa cómo conozcas mi identidad, tu vida ahora está en mis manos. Necesito la hierba del diablo negro. Siempre que estés dispuesto a traerme una gran cantidad de hierba del diablo negro, no me importa darte algunos beneficios, o incluso a traerte para que te unas al abrazo de la oscuridad. No pareces tener talento para la magia negra. Puedo presentarte al cazador oscuro, que también tiene una gran capacidad de moldeo. El Dark Hunter también es una poderosa clase oculta. La clase oculta de 7 estrellas es muy inferior a la actual clase oculta de 9 estrellas Wilderness Predator de Zouzou. Naturalmente, no cambiará. El cazador oscuro no tiene por qué serlo, es mejor reemplazarlo con la medicina secreta especial que tienes. El mago negro le ha hecho una mirada profunda a Zouzou, luego sonrió. Chico, tengo más y más curiosidad por ti. Mientras tu actuación me satisfaga, no soy una persona tacaña y nunca te defraudaré. Dean, felicitaciones por activar la misión oculta especial Black Devil's Grass. El contenido de la misión. Ingresa de Dark Devil's Land para encontrar Dark Devil's Web. Cuanto mayor sea el número, más generosa será la recompensa. Recompensa de la misión básica. 3000 puntos de experiencia, 30 monedas de plata, 2 puntos potenciales, 1000 monedas de demonio oscuro. Advertencia. Esta misión es extremadamente peligrosa. Zouzou ignoró la advertencia y miró al mago negro Rad. Dean, tienes el pergamino de teletransportación de la Tierra Oscura. Muchacho, tu coraje es encomiable, pero tu fuerza aún es un poco más débil. Esta poción es para ti, es una recompensa extra. Se arrojaron 3 botellas de pociones negras, Zouzou extendió la mano y las agarró con las manos. Poción de magia oscura, rara. Tipo. Consumibles. Efecto. Después del uso, en 60 segundos, fuerza más 10 puntos, físico más 10 y resistencia a la oscuridad más 30%. Todavía tengo muchas colecciones privadas. Si tu desempeño es lo suficientemente bueno, puedes obtener muchas. Quizás fue para motivar a Zouzou a recolectar más malezas de magia negra, y Rad arrojó cosas buenas nuevamente. Parece ser un demonio, que quiere arrastrar a la gente a la oscuridad y siempre saca cosas que degeneran a la gente. El mago negro Rad puede llevar al jugador que desencadenó la misión oculta al campo oscuro, lo que significa que esconde beneficios extremadamente ricos. Dim, abrés la tienda oculta del Dark Mager Rad. Capítulo 15 Mochila dorada. El origen de los movimientos de sangre. Asalto vicioso. 5, 5. Tequila oscuro, raro. Tipo. Consumibles. Efecto. Después de beber, restaure instantáneamente el 80% del valor de maná, obtiene temporalmente el efecto de concentración oscura, al momento siguiente el valor de maná y el tiempo de enfriamiento del consumo de la habilidad son menos 30%. Precio de cambio. 200 monedas de magia oscura. Piedra realzadora oscura, rara. Tipo. Consumibles. Efecto. Después de usar el arma, se agregan 10 puntos adicionales de daño oscuro al arma. Precio de cambio. 1000 monedas de magia oscura, la cantidad es 5, 5. Esencia de ojos oscuros, objeto curioso. Tipo. Consumibles. Efecto. Después de usarlo, tocará un estado especial de percepción para crear una habilidad oscura que se adapte a usted. Precio de cambio. 5000 monedas de magia oscura, la cantidad es 1, 1. Sangre pálida, objeto maravilloso. Tipo. Consumibles. Efecto. Después del uso, el límite máximo de vida es más 1000 y la defensa es menos 50, por debajo de 50 defensas, recibirás daño adicional. Precio de cambio. 20.000 monedas de magia oscura, la cantidad es 1, 1. Mago negro, herencia de 7 estrellas. Tipo. Herencia. Efecto. Después de usarlo, puede obtener un mago negro profesional oculto de 7 estrellas. Precio de cambio. 30.000 monedas de magia oscura, la cantidad es 1, 1. Descripción. Serás juzgado como el campamento oscuro después de que te transfieras al mago negro. Movimiento de origen de sangre, oro. Tipo. Equipo, mochila. Efecto. Expansión. Expande la mochila en 50 compartimentos adicionales. Efecto. Trenaje de sangre. Cuando atacas al objetivo, el 5% del daño drenado se convierte en salud y se almacena en la reserva de sangre. El límite de almacenamiento es 0, 10.000. Efecto activo. Blood Bloom. Usa la salud almacenada en el charco de sangre para curarte, restaurar toda la salud y enfriar durante 30 segundos. Precio de cambio. 50.000 monedas de magia negra, el límite de cantidad es 1, 1. La gran variedad de tesoros es deslumbrante, superando con creces las expectativas de Zouzou. Al ver tantas cosas buenas, incluso los ojos del bien informado Zouzou estaban rojos. En el juego tardío, no le gustaban estas cosas, y ahora cada una es un verdadero tesoro. Zouzou tuvo la idea de robar al mago negro Rad. Desafortunadamente, la fuerza no lo permite. Elijamos la cooperación por el momento. Al ver los ojos codiciosos de Zouzou, el mago negro Rad mostró una sonrisa en su rostro, agitó la mano para disolver el encantamiento y la persona volvió a su apariencia gentil anterior. Desde fuera, nadie pensaría que el farmacéutico frente a él era un notorio mago negro. Zouzou obtuvo un tesoro satisfactorio, no continuó quedándose y abandonó rápidamente la farmacia. Primero deja a un lado la tarea de recolectar la hierba de magia negra, y si mejoras un poco tu fuerza, la cosecha será más generosa. Después de todo, estaba muy emocionado con los tesoros en la tienda oculta del Dark Majerad. Zouzou tomó muchas tareas en la aldea Shinshou y se embarcó nuevamente en el viaje. Esta vez, entró en el monstruo del séptimo nivel, el lobo salvaje. Los lobos salvajes son diferentes a los gentiles monstruos de antes. Acaban de entrar en el área de los lobos salvajes, y los lobos salvajes se apresuraron hacia ellos con dientes sonrientes. Mata a tus compatriotas. Los cuatro lobos carroñeros se apresuraron y continuaron cavando su ano. Zouzou susurró en el viento, y la flecha cayó sobre la cabeza del lobo como un meteoro. Su suerte fue extremadamente buena, y el efecto de la flecha del viento se activó por primera vez, y cinco flechas de viento lo siguieron. Menos 91. Menos 98. Menos 98. Menos 98. El lobo que acaba de correr a mitad de camino a través de Shawa GG en el acto. Din, felicitaciones por matar al lobo salvaje. Has ganado 50 puntos de experiencia. Como matas monstruos en el nivel 6, obtienes un 60% de bonificación de experiencia adicional y 30 puntos de experiencia adicionales. 80 puntos de experiencia por matar a un lobo salvaje, casi el doble de los 42 puntos de experiencia por matar ciervos saltarines. De esta forma, la velocidad de obtención de puntos de experiencia también se verá incrementada en gran medida. Acelera. Esta vez, Zouzou atrajo a cuatro o cinco lobos salvajes en una sola respiración, la trampa oscura explotó, todo explotó en sangre residual, flechas y lobos carroñeros cosechados, y la velocidad para eliminar a los monstruos salvajes fue muy rápida. El valor de la experiencia aumentó tan rápido que voló. Después de que Zouzou despejó la primera oleada de lobos salvajes, el valor de la experiencia también llegó a ocho mil. Mientras esperaba que el lobo vacío se refrescara, Zouzou pensó en el próximo tesoro que se reforzaría. Olvídalo, concentremos recursos para fortalecer el cofre del tesoro depredador. A excepción del cofre del tesoro del depredador, hay muy pocas oportunidades para obtener puntos de atributo. A diferencia de equipar este tipo de objeto extraño, los puntos de atributo obtenidos por el cofre del tesoro del depredador pueden bendecirse permanentemente. Fortalecer el cofre del tesoro del depredador es la mejor opción, seguida de habilidades, y las habilidades lo seguirán a uno mismo de por vida. La última consideración es el equipo. Cuando tus atributos se vuelven más fuertes, incluso si tienes un arco novato en tu mano, puedes disparar al jefe con una flecha. En la segunda ola de monstruos salvajes refrescante, Zouzou primero se comió un poco a los lobos salvajes, hasta que al final solo quedó una pequeña parte del lobo salvaje y el rey lobo salvaje. ¡Guau! Tan pronto como Zouzou se acercó, el rey lobo salvaje dejó escapar un grito y los cinco o seis lobos salvajes a su alrededor se animaron, y tanto su velocidad como su fuerza mejoraron enormemente. Los cuatro lobos carroñeros detuvieron al lobo salvaje común, pero el rey lobo salvaje restante no se detuvo y corrió directamente hacia Zouzou. Zouzou aprovechó la oportunidad para volar una cometa lejos de la distancia, y la increíble bonificación de velocidad de movimiento que brinda vagar por el desierto. Mientras el rey lobo salvaje no se lastime, ni siquiera querrá tocar la esquina de la ropa de Zouzou en su vida. Justo cuando la salud del rey lobo salvaje se desplomó y Zouzou estaba a punto de cosechar, una bola de fuego golpeó a Zouzou en la distancia. Alguien se atacó maliciosamente a sí mismo. Mata al jefe. Más ocho cofre del tesoro depredador. Un quinto. No sólo eso, sino que no sólo una persona se está atacando a sí mismo. Además de la bola de fuego que disparó a Zouzou, también había una flecha y un orbe corroído. Din, has sido atacado maliciosamente por tres oleadas de cuchillos locos. Din, estás siendo atacado maliciosamente por Jaiye. Din, has sido atacado maliciosamente por el autoritario tercer maestro. Esta es la determinación de la otra parte de matar. Aún así se aprovechó de sí mismo para vencer al rey lobo salvaje hasta el punto de dejar restos de sangre. De esta manera, mientras Zouzou fuera eliminado por un ataque furtivo, aún podrían cosechar la sangre restante del rey lobo salvaje, matando realmente dos pájaros de un tiro. Debo decir que las intenciones de la otra parte son realmente siniestras. Menos cuarenta y ocho. La primera bola de fuego redujo directamente la salud de Zouzou en casi un tercio. Después de todo, su nivel seguía siendo uno, y con los cincuenta puntos de salud extra de la gabardina de cuero, era sólo ciento cincuenta. Menos treinta y dos. Menos cuarenta y cinco. Los siguientes dos ataques fueron un poco más débiles. Aún así, la salud de Zouzou se redujo en dos tercios, dejando sólo unos pocos valores de salud. Mientras los siguientes uno o dos ataques cayeran sobre Zouzou, fue suficiente para llevárselo. El Zouzou de hoy tiene un poco menos de salud que otros jugadores, lo que también es su defecto actual. No sólo eso, después de ser atacado, el efecto de vagar por el desierto se eliminó temporalmente, la velocidad de movimiento de Zouzou se redujo drásticamente y el rey lobo salvaje lo perseguía agresivamente. Muy bien. Atrévete a atacarme. Te haré pagar por tu ignorancia. Zouzou sacó la oscura poción secreta que había obtenido del mago negro Rad y la tomó sin dudarlo. Din, tomas la poción secreta oscura, en sesenta segundos, tu fuerza más diez, tu físico más diez. Constitución más diez equivale a más doscientos de salud y más diez de defensa. Zouzou, que originalmente estaba manchado de sangre, instantáneamente aumentó su salud. Se tragó una pequeña botella de poción curativa, recuperando su salud. La persona que hizo el ataque furtivo estaba estupefacta. El oponente era claramente un jugador de nivel uno. Después de una serie de ataques, sólo quedaban unos pocos puntos de vida. Sin embargo, el valor de salud aumentó instantáneamente en doscientos puntos, e incluso el límite superior de vida. También se incrementó junto con él. Esto es ridículo. Los tres incluso dudaron de sus propios ojos. Zouzou ignoró a las tres personas que atacaron, y no se debe perder al jefe. Además, el rey lobo salvaje tiene sangre rancia. Si no prestas atención, es muy probable que te arrebaten. No hubo pérdida cuando murió por primera vez, e incluso si moría, el jefe no se lo podía llevar. Dispara rápido. Muere para mí. Esta vez, Zouzou fue más afortunado y activó el efecto Wintolkarow. Seis flechas seguidas golpearon rápidamente al rey lobo salvaje que estaba a punto de saltar frente a Zouzou. Menos 98. Menos 108. Menos 108. Menos 108. Menos 108. La salud del rey lobo salvaje ya había caído al fondo, ¿cómo podría ser posible soportar un brote tan aterrador de Zouzou? Cayeron seis flechas y el rey lobo salvaje murió trágicamente en el acto. Dim, felicitaciones por matar al rey lobo salvaje. Has ganado mil puntos de experiencia. Debido a que matas monstruos en el nivel 6, obtienes un bono de experiencia adicional del 60% y obtienes 600 puntos de experiencia adicionales. Las tres personas que atacaron no esperaban que frente al ataque del jefe y los tres, la otra parte realmente se atreviera de darse la vuelta y matar al rey lobo salvaje. Lo que los hizo aún más inesperados fue que el repentino estallido de daño de Zouzou sería tan aterrador. Zouzou o Faye se acercó al rey lobo salvaje, recogió el equipo caído y se alejó rápidamente. Este tipo ha sido golpeado por nosotros hasta la sangre residual. El estado que acaba de agregar debería ser un estado especial, no puede durar, ¿no quieres la recompensa? Al ver a Zouzou elegir escapar, los tres ganaron confianza y persiguieron a Zouzou por donde había escapado. Zouzou no corrió muy lejos, pero llegó a punto ciego de la visión de las tres personas. Sacó el cofre del tesoro depredador que acababa de obtener. Caja del tesoro del depredador, hierro negro. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro depredador, puedes obtener dos puntos de constitución y una especie de tesoro aleatorio. Quizás sea la bendición de Dios, esta vez el atributo agregado del cofre del tesoro del depredador es el físico. Sin dudarlo, Zouzou usó toda su experiencia para fortalecer este cofre del tesoro depredador en una respiración, y lo fortaleció hasta el límite que actualmente puede fortalecer en una respiración. Dim, mejora del cofre del tesoro depredador más cuatro, obtienes una opción de mejora adicional. 1. Constitución más cinco. 2. Agrega a uno tesoro adicional. 3. El tipo de tesoro al azar uno obtiene la mejora de la calidad. Dim, mejora del cofre del tesoro depredador más ocho, obtienes dos opciones de mejora adicionales. 1. Constitución más 10. 2. Extremadamente raro. La calidad de todo el botín en el cofre del tesoro es más uno. 3. Raro. Aumenta la calidad de un cofre del tesoro aleatorio en dos niveles. 4. Raro. Agrega aleatoriamente un objeto extraño al cofre del tesoro. Más cuatro elige físico más cinco. Más ocho elige uno y dos. Caja del tesoro del depredador más ocho, hierro negro. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener 53 puntos de constitución y nueve tipos de tesoros con una mejora de nivel 1 en la calidad. Capítulo 17 ¿Estás raspando Guasha? El enemigo es castigado. 2, 5. Jaja, 53 físico. Genial. Sin dudarlo, Zouzou rápidamente abrió el cofre del tesoro depredador más ocho. Din, abréis la caja del tesoro predator más ocho, obtienes constitución más 53, anillo de acero, bronce, bastón de mordisco negro, bronce, el equipo simplemente lo miró apresuradamente, y Zouzou retiró la mirada. Todos eran equipos de nivel LV5, y no podía usar ninguno de ellos. En comparación con el físico aumentado de 53, estas cosas no son dignas de mención. 53 puntos de constitución equivale a un aumento de 53 puntos de defensa y 1.060 puntos de salud. Originalmente sólo tenía 150 puntos de vida, incluso si la poción secreta oscura se usaba temporalmente, el límite de vida temporal era de sólo 350 puntos. Pero después de que abrió un cofre del tesoro de depredadores, su salud y defensa se dispararon. Con una simple ronda de defensa y salud, no es peor que un caballero LV10. Estás huyendo. La primera persona que apareció frente a Zouzou no era un mago y un cazador que disparaba en secreto, sino un guerrero y un asesino. Esto significa que no fueron tres personas las que atacaron a Zouzou esta vez, sino cinco. Date prisa y deshazte de él. Un paso después, su salud está completa. Los dos no dijeron tonterías. El asesino voló a Wallyu, el más rápido, corriendo y matando frente a Zouzou, con dagas volando como mariposas, limpiadas del cuello de Zouzou. Pierda. Apareció una hermosa señorita y todos se sorprendieron. ¿Qué demonios? El atacante Fay Wallyu ying estaba estupefacto y no podía creer lo que veía en absoluto. Su propio poder de ataque no es débil, y los puntos de bonificación también se agregan de acuerdo con 3 de fuerza y 2 de agilidad, y la ráfaga máxima puede alcanzar los 40 puntos de daño. ¿Cómo es posible jugar a fallar? La falla generalmente sólo ocurre cuando el oponente tiene una gran esquiva o la defensa del oponente es más alta que su propio ataque. ¿La defensa es más alta que tu propio ataque? Estás bromeando. El oponente es un cazador, no un caballero. Es imposible esquivar tan alto. Después de todo, el nivel es sólo 1 y la agilidad no es mucho mayor. Quizás es sólo que la otra parte tiene suerte y la probabilidad de esquivar extremadamente baja se activa realmente. Zouzou sonrió sin decir una palabra, el oponente es demasiado débil, este daño de ataque también quiere lastimarse a sí mismo. Incluso si se quedara quieto, sería difícil para este asesino matarlo, cuando el asesino Fei-Wolui envió el espíritu perdido de Zouzou, entendió que la otra parte era un novato. Como cazador con la piel crujiente, cuando ves a un asesino de cerca, ¿no deberías encontrar una manera de mantenerlo alejado? ¿De verdad crees que tienes suerte de escapar del primer ataque, para poder sentarte y relajarte? La segunda ola de ataques siguió como una sombra, pero Zouzou tenía un cofre. Pierda. Se puede decir que la primera vez fue afortunada, pero la segunda? Si no es que la esquiva del oponente es demasiado alta, entonces el valor de defensa del oponente es más alto que el suyo. Es más probable que tenga un valor de defensa más alto, esto es tan indignante. Fei-Wolui estaba completamente estupefacto. ¿Estás raspando Gua Sha? Antes de que pudiera reaccionar, vio a Zouzou levantando el arco y la flecha en su mano, una flecha hacia sí mismo. Menos 113. El asesino no tenía ningún equipo para aumentar su salud, y su salud no era diferente a la de Zouzou, quien lo mató con una sola flecha. El guerrero Zouzou que acababa de llegar se quedó estupefacto e incluso dudó de sus propios ojos. ¿Mataste al asesino de LV-4 con una flecha? A pesar de que su valor de vida es mayor que el del asesino, ante esta situación, solo se necesitarán dos flechas para matarlo. Tudao se encuentra en un camino estrecho y el valiente gana. ¿Podrás pasar corriendo junto al cazador cuando escapes? El guerrero Zouzou blandió su espada de novato y corrió hacia él. Pegar. Pierda. Este golpe fue desesperado. Ese momento, se dio cuenta de los sentimientos de sus compañeros. Hay un sentimiento de firmeza. Esta vez, sin la acción de Zouzou, los cuatro lobos caroñeros que habían tratado con los lobos salvajes se apresuraron a proteger al señor, usando sus ataques de ano uno tras otro. En solo una ola de ataques, la barra de sangre del soldado fue limpiada y murió trágicamente en el acto. Las tres profesiones a distancia llegan tarde en este momento. No vieron todo el proceso, solo pensaron que los cuatro lobos caroñeros pidieron ayuda a tiempo para salvar la vida de Zouzou. Vete al infierno. Tenemos que ver cuánto tiempo puedes aguantar. Los tres atacaron rápidamente, y bolas de fuego, flechas y bolas corrosivas volaron una tras otra. Zouzou se quedó allí, sin esconderse. Menos 48. Pierda. Menos 45. Zouzou miró. Su salud, quedaban más de mil puntos, tan estable como un anciano. Las pocas personas que atacaron vieron la salud de Zouzou y todos quedaron estupefactos. ¿Cuál es la situación? ¿Mil más puntos de vida? ¿Cómo podía ser tan alto su HP? No eran solo las 150 en punto al principio. El HP de Lunter Ángel aumentó de 150 puntos al principio a 350 puntos después de tomar drogas. Esto todavía está dentro de su rango aceptable. Nunca pensé que esto era solo el comienzo. Desapareció por un corto tiempo y el límite superior de salud se ha convertido en 1410. ¿Es esto interminable? Los tres incluso dudaban de que si continuaban luchando, el valor de vida del Ángel Cazador se convertiría en 2000, 3000, cuelgue B. Sin duda, la mentalidad de los tres colapsó, sin dudarlo, huyeron hacia la distancia a mayor velocidad que antes. En este momento, si quieres irte, ¿no crees que es demasiado tarde? Siguiendo la orden de Zouzou, los cuatro lobos carroñeros rápidamente derribaron a los tres que habían huido. La flecha cayó rápidamente, y en solo unos segundos, el infractor fue sancionado. Capítulo 18 Fortalece al lobo carroñero. Fortalece la balanza. 3, 5. No es necesario preguntar, Zouzou sabía quién organizó la mano de obra. Después de ingresar al juego, no provocó a algunos enemigos. Y el Bofeichen, ¿quieres morir? Zouzou nunca puso a este hombrecito en sus ojos. No existe tal nombre entre las poderosas generaciones posteriores. Al regresar del Renacimiento, hay muy pocas personas a sus ojos, la mayoría de ellos son verdaderos maestros de la fama, no muy lejos del nivel de los dioses. O es un gran poder similar al Templo del Cielo. El pequeño y el Bofeichen no le prestó atención en absoluto. Lo mató una vez antes, incluso si este asunto fuera revelado, Zouzou nos molestó en hacerse cargo de este tipo de payaso saltarín. Siempre hay gente que no se conoce a sí misma e insiste en venir a buscar la muerte. Zouzou no tenía prisa por perseguir a Yelbofeichen, la principal prioridad era mejorar su fuerza. Incluso si quieres que muera, tienes que morir en un nivel superior y la pérdida será aún mayor. Zouzou primero fue a resolver las dos tareas en su mano, y luego agregó un obicevillaje para lidiar con el problema. Avance rápido todo el camino y llegó a una ladera desolada, donde vive un lobo blanco de décimo nivel. A diferencia de los lobos salvajes, los lobos blancos de nivel 10 son en su mayoría acciones únicas, que están muy dispersas, y su poder de combate es mucho mejor que el de los lobos salvajes. Zouzou despejó al lobo blanco por completo. A medida que aumentaba su poder de combate, la defensa de Zouzou era increíble y podía enfrentarse al lobo blanco. El ataque del lobo blanco no puede romper su defensa, tirando del viento susurró, la flecha casi alcanzó la frente del lobo blanco. La sangre anti-aldes espesa y el ataque es asombroso. Zouzou solo es más fuerte que los jugadores de nivel 10. Al menos, ningún cazador de nivel 10 se atrevió a luchar contra el lobo blanco. A esta velocidad de eliminación de monstruos, todos los lobos blancos alrededor fueron barridos en poco tiempo. Rugido. Hubo un enorme aullido de lobo desde la cima de la montaña, y un enorme lobo blanco se paró en la cima de la montaña y aulló. Zouzou se perdió una investigación. Witte Wolf King, Silver Boss Tarea Especial, después de la muerte, el rango del jefe cae en un nivel. Nivel. LV-10. Ataque. 138. Defensa. 55. Valor de salud. 8000-8000. Velocidad de movimiento. 25. Habilidades. Bofetada, morder, garras salvajes, sanguinario, furia, 3 bofetadas consecutivas. Habilidades especiales. Gloria del Rey Lobo. Todos los lobos blancos en un radio de 100 yardas están inspirados, poder de ataque más 30%, velocidad de movimiento más 30%, velocidad de ataque más 30%. Habilidad especial. Furia sangrienta. El ataque del Rey Lobo Blanco agregará un efecto de sangrado, causando un 20% más de daño por sangrado. Cuando el Rey Lobo Blanco persigue a un objetivo sangrante, su velocidad de movimiento más 50% y su poder de ataque más 50%. Habilidad especial. Guardia del Rey Lobo. Invoca a cuatro lobos blancos con atributos equivalentes a dos tercios del Rey Lobo Blanco para luchar. Descripción. El jefe de la aldea siempre ha querido matar al Rey Lobo Blanco. Después de conseguir su cabeza, puedes pedirle al jefe de la aldea que obtenga recompensas adicionales. Advertencia. Este objetivo es extremadamente peligroso. Se recomienda que los jugadores aumenten su nivel y formen equipo con más de cinco personas. El Rey Lobo Blanco es definitivamente un tirano en novice villaje, el jefe más poderoso además del jefe convocado por el Templo de la Guerra de una manera especial. Normalmente, si quieres resolver al Rey Lobo Blanco, reúne a cinco jugadores bien equipados, coopera entre ellos y ten la oportunidad de resolver al Rey Lobo Blanco. No se trata del Rey Lobo Blanco de rango plata, pero después de la primera muerte, el Rey Lobo Blanco volvió a actualizar, cuyo rango se redujo a bronce. El Rey Lobo Blanco de nivel plata es una pesadilla para los jugadores novatos. A Zouzou no le importaba, había peleado con el Rey Lobo Blanco en la vida anterior, y entendía lo terrible que era el Rey Lobo Blanco. Esta vez, sin apresurarse a hacer nada, empezaron a colocar trampas oscuras una a una. Hay diez trampas oscuras como máximo, y Zouzou no ha tenido la oportunidad de organizar diez trampas de una sola vez. Mientras reponían las flechas consumidas, colocaron trampas oscuras. Con el paso del tiempo, Zouzou ajustó su estado al mejor. Todavía tenía algunos puntos de experiencia en su mano, y Zouzou decidió fortalecerlo un poco para mejorar aún más su poder de combate. Por cierto, ¿puedes fortalecer tu convocatoria? En la vida anterior, la profesión de Zouzou era un guerrero, por lo que, naturalmente, nunca había fortalecido su objeto de invocación. El Lobo Carroñedo es bastante fácil de usar y crece al tragar, lo que encaja bien consigo mismo, y vale la pena gastar experiencia para evolucionar. Dim, ¿usas la experiencia para fortalecer al Lobo Carroñero? Seguro. Dim, usa cien puntos de experiencia para fortalecer el éxito. Dim, tu Lobo Carroñero convocado se fortalece a más cuatro, y obtienes una opción de fortalecimiento adicional. 1. Los esbirros se fortalecen, atacan más 10. 2. Fortalecer las extremidades, ataque más 5, velocidad de movimiento más 5. 3. Raro. Armadura de escala, gana armadura de escala, salud más 200, defensa más 20. Oye, el efecto superó con creces mis expectativas. Elige 3, es, escamoso. Los cuatro Lobos Carroñeros se fortalecieron y su pelo de lobo desapareció, reemplazado por una armadura de escamas negras. La apariencia también es más hermosa que antes. Zouzou no continuó fortaleciéndose, y la experiencia fortaleció a cuatro Lobos Carroñeros, lo que equivalía a cuatro veces el consumo. Si no se refuerza a más 8, el efecto no es demasiado sobresaliente. En la actualidad, es suficiente fortalecer a más 4. La segunda opción de mejora es el arma en la mano, el susurro del viento. Capítulo 19 más 16 El lenguaje de la flecha del viento. 20 veces más daño. Dim, Whispering Winds, Win Whisper Boost más 8, obtienes dos opciones de impulso adicionales. 1. Se adjuntan dos flechas de viento adicionales. 2. Probabilidad de activación más 10%. 3. El daño de la flecha del viento más 20. 4. La flecha del viento tiene un 10% de probabilidad de agregar un efecto de penetración, que puede causar un daño equivalente a los objetivos posteriores. Zouzou no dudó en elegir 1 y 4. Aumente el número de flechas y la probabilidad de penetración, los dos efectos funcionan bien juntos. Cuando el número alcanza un cierto nivel, junto con el efecto de penetración, es realmente como una lluvia de flechas. Después de que Arrow of Windtalk se fortaleciera a más 8, Zouzou miró el arma en sí. La vacilación brilló en sus ojos y, al final, decidió fortalecer el arma. Cuanto más lejos esté el arma, mayor será el consumo de puntos de experiencia. Si quieres fortalecer a más 12, el consumo de puntos de experiencia será una cifra asombrosa. Fortalezcamos el arma en sí. Din, el susurro del viento se fortalece más 4, obtienes una opción de fortalecimiento adicional. 1. Poder de ataque más 10. 2. Fuerza más 5. 3. Raro. Cuando la flecha ataca al objetivo, tiene la posibilidad de añadir un efecto de ralentización, y la velocidad del objetivo es menos 5%. Hoy, la demanda de poder de ataque de Zouzou no es tan alta. Un aumento de 5 puntos de poder, o un aumento de 10 puntos de ataque, no traerá mucha mejora a su propio poder de combate. Por el contrario, el efecto de desaceleración es bastante bueno, no sé si el susurro del viento puede desencadenar este efecto. Si se puede activar, espere hasta que haya fortalecido este arco de hierro negro al extremo, y la flecha del viento se activará al 100% y el efecto de ralentización será extremadamente poderoso. Para entonces, este arco de hierro negro es mucho más poderoso que el arma divina. Parece que quiere crear un tesoro que vuelva locos a todos los cazadores. Seguir. Zouzou usó la mayoría de los puntos de experiencia restantes como refuerzo de una sola vez. Dim, el susurro del viento se fortalece más 8, obtienes dos opciones de fortalecimiento adicionales. 1. Poder de ataque más 20. 2. Fuerza más 10. 3. Raro. El daño causado por la flecha es más 10% extra. 4. Después de que tu flecha golpee al objetivo, se agredará el efecto devorador, reduciendo el maná del objetivo en 5 puntos. Zouzou no dudó en elegir 3 y 4. El efecto de 3 aumenta el porcentaje de daño, cuanto más obvio es el efecto en la etapa posterior. Incluso con el poder de ataque actual de Zouzou, el daño adicional sería de más de una docena de puntos. No olvides que una vez que se activa el efecto de susurro de viento, el ataque de la flecha de viento también aumentará y, en ese momento, el poder de ataque aumentado no sólo será de más de una docena de puntos. También puede cooperar con el efecto de penetración. En cuanto al efecto de 4, es aún más genial. Mientras luches una batalla prolongada, encontrarás profesiones como magos y hechiceros que dependen de valores de maná muy altos. Incluso si tu escudo de maná es lo suficientemente grueso, tengo que usar tu valor de maná. Seca. En la etapa posterior, también tiene un buen efecto en algunos jefes especiales. Los susurros del viento más 8, hierro negro. Tipo. Arco largo. Fuerza más 37. Agilidad más 37. Ataque más 120. Nivel de requisito. Lv1. Ocupación limitada. Cazador efecto. Flecha de susurro de viento más 16. Cuando atacas al objetivo, la velocidad de vuelo de la flecha aumenta en un 125% y hay un 100% de probabilidad de disparar 19 flechas de viento adicionales, ignorando la defensa 10% de probabilidad de usar, a través 5 puntos de absorción mágica daño más 10%. Maldita sea. Esta arma está contra el cielo. 100% 20 veces más daño. Zouzou miró el viento susurrante en su mano. Después de fortalecer a más 8, el efecto es asombroso. Debido a que Zouzou fortaleció previamente el efecto de Winuisper a Rowe, después de fortalecer Winuisper nuevamente, la pila de fortalecimiento se convirtió en más 16. Continúe fortaleciéndose a más 17, y la gran cantidad de experiencia que consume es tan alta que Zouzou no puede imaginarse. Úselo así primero. No tenía la intención de usar esta arma durante toda su vida. Después de que las armas de rango hierro negro se fortalezcan con la experiencia, traerán un efecto de renacimiento, sin mencionar las armas de mayor calidad. Realmente quiero mantener el efecto de Winuisper a Rowe, y hay algunas gemas especiales que pueden dibujar efectos de armas. Hasta entonces, mantendrá este efecto en armas más poderosas. Como renacimiento, Zouzou sabía una cosa más. Existe una probabilidad muy baja de que aparezcan algunos efectos especiales al fortalecer las armas. Por ejemplo, reducción de enfriamiento, letal, sin límite de nivel. Así es, existe la posibilidad de que este tipo de efecto aparezca al fortalecer el equipo. Esta es también una razón importante por la que Zouzou se atrevió a ser lo suficientemente audaz como para limitar su nivel al nivel 1. En el futuro, obtendrás un artefacto poderoso y fortalecerás las opciones sin restricciones de nivel. Usa artefactos de alto nivel en el nivel 1. Tras el consumo previo de puntos de experiencia, el resto no es demasiado. Después del fortalecimiento de Zouzou en este momento, su poder de combate ha experimentado un cambio trascendental con respecto a antes. Si Zouzou había derrotado al rey lobo blanco de nivel plata antes, la oportunidad no era grande. Incluso si se puede ganar, será una guerra prolongada de desgaste, laboriosa y que llevará mucho tiempo. Ahora es completamente diferente. Espero que el rey lobo blanco no muera demasiado rápido. Una flecha veinte veces más daño, ¿no sería genial en el acto? Después de todo, este es el señor supremo de novice viaje. ¿No sería demasiado vergonzoso que una flecha lo matara? Capítulo 20 Mata al jefe plateado en un segundo. Jefe asesino. 5-5. Zouzou estimó que si su ataque no golpeaba el punto débil y no desencadenaba un golpe crítico, como mucho limpiaría la mayor parte de la salud del rey lobo en blanco. Una vez que se golpea un golpe crítico o un daño en un punto débil, el rey lobo blanco mata directamente. Zouzou no quería hacer esto. El rey lobo blanco es un jefe de nivel plateado, y los cuatro guardias lobos blancos convocados también son equivalentes a los jefes normales. Después de la muerte, es posible que pueda activar el cofre del tesoro del depredador. La cantidad de jefes en novice viaje es limitada, cada jefe muere y llevará mucho tiempo actualizar. Zouzou no tuvo mucho tiempo para esperar. Es una rara oportunidad de encontrar este tipo de oportunidad. Además, cuatro de ellos fueron convocados de una vez. Por supuesto, Zouzou no podía dejarlo pasar, tratando de maximizar los beneficios. Introduzcámoslo para vivir durante decenas de segundos. Los cuatro lobos carroñeros que durante mucho tiempo se habían fortalecido al nivel 10 como monstruos salvajes salieron corriendo y corrieron directamente hacia el rey lobo blanco. El rey lobo blanco se sorprendió por un momento y luego se enfureció. Parece considerar a los cuatro lobos carroñeros como pequeños lobos que quieren rebelarse y buscan apoderarse de la residencia de su propio rey. El poder de ataque a de producto es muy alto. Los lobos carroñeros fortalecidos a más cuatro son un poco abrumadores. Su verdadero nivel es el mismo que Zouzou, solo el nivel 1. En un corto periodo de tiempo, el valor de salud se redujo en casi 200 puntos, que se redujo en un tercio. Zouzou no era un invocador ni un sacerdote, y no tenía la capacidad de restaurar la salud del objeto invocado, por lo que rápidamente ordenó al lobo carroñero que iniciara tácticas de guerrilla. A cada momento, hay uno o dos lobos carroñeros colgando detrás del culo del rey lobo blanco. Mientras no esté prestando atención, Shrisantemun sufrirá un severo revés. ¿Cómo puede el rey lobo blanco enfrentarse a un ataque tan descarado? Gritando de rabia, esto no cambia el resultado. Bajo la ira, el cuerpo del rey lobo blanco brilló, y después de este aullido, se convocó a cuatro guardias lobos blancos que eran un poco más pequeños que el rey lobo blanco. Con cuatro poderosos guardias lobo blanco, el impulso del rey lobo blanco ha aumentado enormemente. Es una pena que no supiera que en el momento en que se convocó a la guardia del lobo blanco, su vida ya había entrado en la cuenta regresiva. Adiós. Zouzou miró el ojo derecho del rey lobo blanco, y el viento de más ocho susurró en una luna creciente. Al momento siguiente, la flecha cortó el aire con el sonido de romper el aire y voló frente a la luna blanca. Rey lobo. La flecha de susurro de viento más 16 no sólo aumenta el número de flechas de viento, sino que también aumenta la velocidad de vuelo. Las flechas vuelan más rápido, lo que significa que hay menos oportunidades de esquivar y el enemigo no tiene tiempo para reaccionar. El rey lobo blanco no fue una excepción, la flecha le atravesó fuertemente el ojo derecho, provocando un toque de sangre enloquecedora. En el momento siguiente, la flecha formada por los 19 vientos condensados cayó en la misma posición con precisión. Menos 529. Daño por debilidad. Menos 642. Ignorar la defensa. Menos 642. Menos 642. Los números de daño intensivo están latiendo continuamente, un total de 20 latidos, y puedes ver que la barra de sangre del rey lobo blanco se borra instantáneamente. La cifra de daño final se establece y el daño total supera 1 W2. Este es el daño infligido por jugadores de nivel 1. Quien vea esta herida se sorprenderá y quedará atónito. A pesar de que Zouzou había previsto el daño que podría sufrir, todavía estaba conmocionado. Din, felicitaciones por matar al rey lobo blanco. Has ganado 5000 puntos de experiencia. Debido a que matas monstruos en el nivel 9 y obtienes un 90% de bonificación de experiencia adicional, obtienes 4500 puntos de experiencia adicionales. Din, has causado más del 50% de daño al jefe en 3 segundos, el nivel no es más bajo que el de tu jefe, desencadena un evento especial y obtienes un título especial. Asesino de jefes. Bosskiller, raro. Tipo. Título. Fuerza más 5. Constitución más 5. Agilidad más 5. Espíritu más 5. Efecto. Bosskiller. Cuando atacas al jefe, el 10% del daño causado se convierte en daño real, este efecto tiene prioridad. Efecto. Promoción. Cuando matas a 10 jefes que superan tu nivel mediante un método especial, el título será promocionado. Descripción. Este es un título especial muy raro con el potencial de crecer y es muy especial. Buen material. Es muy difícil obtener el título, especialmente este tipo especial de título es raro. El título de asesino de jefes debe causar un 50% de daño a un jefe cuyo nivel no sea inferior al propio en 3 segundos. La condición de activación es un poco dura y muchos jugadores nunca podrán lograr esta condición. Zouzou había recibido este título en su vida anterior, y entendió que este título era muy precioso y poseía un potencial ilimitado de evolución. Cuanto mayor sea la actualización, mayores serán las condiciones de promoción. Si Zouzou recuerda correctamente, el siguiente requisito de actualización es usar este método para matar a 10 jefes con al menos rango de plata. Sin embargo, esto no es difícil para Zouzou. Equipado rápidamente con un nuevo título. Los 4 guardias lobos blancos que acaba de convocar el rey lobo blanco están un poco confundidos, ¿cuál es la situación? El rey estaba vivo y mucho antes, y su estado estaba casi en su valor máximo. ¿Por qué de repente sintió frío? Su coeficiente intelectual no les permite pensar por sí mismos, simplemente aúllan juntos y luchan con 4 lobos carroñeros. Zouzou podría matar fácilmente al rey lobo blanco en segundos, y fue muy fácil eliminar a la guardia del lobo blanco, cuyos atributos eran muy inferiores a los del rey lobo blanco. En poco tiempo, la montaña volvió a quedar vacía. Jaja, cofre del tesoro de botín de rango plateado. Estoy aquí. Capítulo 21 Cofre del tesoro del depredador de plata. Pueblo novato lleva. Un quinto Zouzou miró brevemente el tesoro arrojado por el rey lobo blanco, varias piezas de equipo de nivel plateado LV-10. Actualmente, Zouzou no es raro en equipos plateados, e incluso la mayoría de los equipos dorados no estarán en sus ojos. A menos que haya un equipo especial como Golden Backpack, Blood Origin Movement, Zouzou gastaría muchos puntos de experiencia para fortalecerlo. Tampoco quería gastar mucha experiencia para intentar evolucionar sin restricciones de nivel. Este equipo solo se puede vender. Zouzou miró el cofre del tesoro depredador de rango plateado que dejó caer el rey lobo blanco. Los 4 guardias lobos blancos que convocó también arrojaron cofres del tesoro de depredadores, pero todos estaban en un nivel normal. Caja del tesoro del depredador, plata. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener 4 puntos de atributo gratis y un tesoro de calidad plateada al azar. La base del cofre del tesoro de los depredadores de rango plateado es mucho más fuerte que la del rango de hierro negro. Zouzou inmediatamente comenzó a usar puntos de experiencia para fortalecer. Dim, consumes 400 puntos de experiencia para fortalecer el predator treasurebox, silver. Dim, consumes 800 puntos de experiencia para fortalecer el predator treasurebox, silver, más 2. El costo del cofre del tesoro de depredador de nivel plateado es mucho más alto que el de él. Solo fortalecerlo a más 4 consume 6.000 puntos de experiencia. Dim, la mejora del cofre del tesoro de depredador, plata, más 4, obtienes una opción de mejora adicional. 1. Puntos de atributo gratis más 15. 2. La mejora de seguimiento del cofre del tesoro del depredador, el valor de la experiencia necesita menos 50%. 3. Agrega 3 tesoros adicionales y mejora su calidad. Oye, la opción 2 es bastante buena, Zouzou no lo dudó y eligió con decisión la opción 2. Continúe fortaleciendo. Todavía hay algunos puntos de experiencia disponibles, además del requisito de valor de experiencia menos 50%, puede intentar fortalecer el cofre del tesoro depredador a un nivel superior. Dim, consumes 3.200 puntos de experiencia, 50%, y fortaleces la caja del tesoro predator, plata, más 5. Dim, consumes 6.400 puntos de experiencia, 50%, y fortaleces la caja del tesoro predator, plata, más 6. Zouzou quiere fortalecer la caja del tesoro del depredador, más 7, plata, y la cantidad de experiencia necesaria para un solo consumo es tan alta como 12.800. Después del consumo consecutivo anterior, el valor de experiencia disponible se ha consumido 7 u 88, no lo suficiente para soportar el cofre del tesoro depredador reforzado, más 7. Caja del tesoro del depredador, más 6, plata. Tipo. Cofre del tesoro, persona exclusiva. Ángel de caza, otros no pueden abrirlo. Efecto. Abre el cofre del tesoro del depredador, puedes obtener 82 puntos de atributo gratis y 7 tesoros aleatorios de calidad plateada. 82 puntos de atributo gratis. Ha superado con creces el cofre del tesoro depredador más 8 anterior. Cuanto mayor sea la brecha de rango del cofre del tesoro de depredador, mayor será la diferencia en los puntos de atributo. La etapa inicial no es obvia, cuanto más aterradora se vuelve la brecha en la etapa posterior. Según la estimación de Zouzou, el cofre del tesoro del silver predator se fortalece a más 8, lo que puede aumentar al menos 50 o 60 puntos de atributo gratis. Esto sigue siendo más 8, y si se refuerza a un nivel superior, la brecha puede incluso ser varias veces mayor. En cuanto a la entrada de puntos de experiencia, a Zouzou no le importaba. Hay demasiadas formas de ganar experiencia en el juego. Hay muy pocas formas de obtener puntos por fortalecer sus propios atributos. La capacidad de intercambiar puntos de experiencia por puntos de atributo, y todavía no es un número bajo, definitivamente volverá loca a la gente. Zouzou una vez vio una fruta de consumo especial que puede aumentar los puntos de atributo gratuitos y se vendió a un precio altísimo de millones de monedas de oro en subastas. Según el precio de intercambio de las monedas de juego y las monedas de oro en ese momento, equivalía a decenas de millones de monedas hermanas blandas. Todavía no hay mercado. Incluso si está dispuesto a gastar dinero, es difícil comprarlo. Los puntos de atributo aumentados de este tipo de fruta son sólo alrededor de 10 puntos, que es muy inferior al cofre del tesoro depredador de nivel plateado actual de Zouzou que fortalece más 6. Zouzou no tenía prisa por abrir este cofre del tesoro depredador. La duración máxima del cofre del depredador es de 24 horas. Simplemente abra el cofre del tesoro de depredadores dentro de las 24 horas. Por supuesto, Zouzou abrió rápidamente el cofre del tesoro ordinario para aumentar su fuerza. Este cofre del tesoro de depredador de nivel plateado ha recibido una mejora súper rara. El requisito de valor de experiencia posterior es menos 50%. Esta es una opción extremadamente rara. Por supuesto, Zouzou debe maximizar sus ganancias y esforzarse por maximizar el tesoro de depredador de nivel plateado. Pecho. Zouzou quería probar hasta qué punto podría fortalecer el cofre del tesoro del depredador en 24 horas. Guarde temporalmente el cofre del tesoro de depredador plateado más 6. Zouzou comenzó a fortalecer los otros cuatro cofres del tesoro de depredador ordinarios. Fortalece los cuatro cofres del tesoro de depredadores ordinarios a más 5 en un bocado y consume todos los puntos de experiencia disponibles. Los cuatro cofres del tesoro de los depredadores aumentaron los cuatro atributos de Zouzou en 22 puntos, y su poder de combate aumentó considerablemente. Hoy en día, el poder de combate de Zouzou es demasiado aterrador para imaginarlo, y los jugadores comunes ni siquiera tienen las calificaciones para lastimarlo. Se le puede llamar un tirano de pueblo novato. Los monstruos circundantes estaban casi limpios. Zouzou estimó que su fuerza actual era casi suficiente para resolver la tarea del Black Magerrat. Sacó el pergamino de teletransportación Black Demon Land y lo aplastó suavemente. Capítulo 22 Fortalece el pergamino de teletransporte de la Tierra Oscura. 2, 5. Dim, ¿estás seguro de usar el pergamino de teletransportación de la Tierra Oscura? Este artículo es un consumible de una sola vez y no se puede cancelar después de su uso. Advertencia. El destino del pergamino de teletransportación que abrirás es extremadamente peligroso. El nivel del jugador es demasiado bajo y no se recomienda ingresar. Zouzou sostuvo el pergamino de teletransportación de la Tierra del Diablo Oscuro y no lo usó directamente. Está pensando en un problema. Es decir, ¿quieres evolucionar este pergamino teletransportador? ¿Qué pasará después de la evolución? Zouzou siempre había seguido las reglas en su última vida, y la mayoría de las mejoras de su experiencia se utilizaron en equipos y habilidades. Más tarde, fue encarcelado por el Templo del Cielo y no tuvo oportunidad de experimentar con este tipo de cosas. Esta vez, decidió abrir las capas de grilletes y ya no se contuvo. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenidos y quieres capítulos de novelas más rápido no olvides pasar por Patreon. Deja un aporte para seguir subiendo novelas más rápido. El link está en la descripción de este vídeo. Gracias por su apoyo chico.